¿Qué tal? Buenos días a todos. Estamos aquí a las 12, así que espero que hayáis tomado un café doble, por lo menos, para aguantar todo lo que se espera durante estas dos horas. Vamos a intentar que sea lo más ameno posible. Sí que es cierto que va a ser una charla técnica, un taller técnico, pero vamos a intentar que sea lo más ameno posible para tratar de hacerlo lo más divertido. En primer lugar me presento, me llamo Manu Elguerra, soy analista forense de la Unidad Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional y soy también editor del blog Glider.es. Pongo ahí artículos de cacharreo y cosas así que se me van ocurriendo cuando tengo más o menos tiempo, que es más pocas veces que muchas. Pero bueno, perdonad por la voz, tengo un poco de catarro, pero bueno, vamos a intentar que no afecte mucho a la charla. ¿De qué voy a hablar hoy? Voy a hablar de análisis forense a WhatsApp. Y os preguntaréis, ¿por qué WhatsApp? ¿Por qué no Telegram? ¿Por qué no Facebook? ¿El chat de Facebook? u otro tipo de aplicaciones de mensajería. Bueno, realmente WhatsApp hoy en día en España y en Europa es la aplicación de mensajería más utilizada en toda Europa y en otros países. Entonces, si es la aplicación de mensajería más utilizada, será la aplicación en la que tengamos que hacer más esfuerzos para poder saber y aprender cómo funciona para poder sacar pruebas, pruebas que puedan ser válidas en un procedimiento judicial. No hay que olvidar que si WhatsApp es la aplicación que más personas utilizan, será la aplicación que probablemente más criminales utilicen. Eso es estadística, así de básico. Entonces, tenemos que hacer esos esfuerzos para poder sacar esas pruebas del delito, esas pruebas del crimen, de la aplicación de forma correcta. Esa es la principal motivación de por qué WhatsApp y no otras. Otra motivación ya es una motivación más personal. WhatsApp, además de todo lo que he comentado hasta ahora, tiene un pequeño handicap, un pequeño problema. Es una de las aplicaciones que más se actualizan de forma periódica. Hay aplicaciones, ahora mismo, de chat, que pueden estar semanas o meses sin ningún tipo de modificación que sea realmente importante, actualización importante. Sin embargo, WhatsApp, en tres o cuatro meses, podemos tener de tres, cuatro, incluso cinco actualizaciones críticas. ¿Qué significa una actualización crítica? Significa que es una actualización que va a modificar la forma con la que operamos con WhatsApp. A nivel forense me refiero, no a nivel de usuario, que a lo mejor el usuario ni se da cuenta. A lo mejor le cambian un iconito por otro y ya es feliz el usuario y ya está. Pero a nivel forense pueden hacer cambios tan drásticos que nos hagan cambiar totalmente la forma de sacar una base de datos, de interpretar una imagen, un texto o lo que sea. Y eso es otra motivación, porque eso nos hace estar siempre al día, al 100%. Esto no vale, esta no es una charla para que hoy os explique cómo funciona WhatsApp y nos olvidemos ya para toda la vida. No, porque posiblemente dentro de tres meses va a cambiar la forma con la que opera WhatsApp y va a haber que afinar todo lo que os voy a contar hoy. Vale. Pero claro, no se puede empezar la casa por el tejado, lógicamente. Eso es un trabajo que hay que ir poco a poco, poco a poco. ¿Qué es lo primero que hay que hacer con una evidencia digital? Si estuvisteis en la charla del jueves, bueno, por más o menos ya os podéis imaginar por dónde van los tiros. Pero los que no estuvisteis, ¿qué creéis que es lo primero que hay que hacer con una evidencia electrónica, con una evidencia digital? Ideas. ¿Qué creéis que es lo primero que hay que hacer? Preservarla, efectivamente, preservarla, garantizar su integridad. ¿Qué significa esto? Significa que si hoy, no tengo el teléfono, si hoy intervenimos este teléfono, incautamos este teléfono y tiene una información concreta dentro, el día que la información que tiene el teléfono llegue al jugado o a donde tenga que llegar, tiene que ser la misma. No se puede manipular, no se puede alterar. Si aquí hay una base de datos que ahora pone JJA, el día que se presente o no se tenga que presentar, esa base de datos tendrá que poner JJA. No vale ni J. ni nada, lo mismo. Y eso es integridad, garantizar la integridad de una evidencia. Ese es nuestro trabajo, el principal trabajo. Pero ¿qué ocurre? Las evidencias digitales, sobre todo teléfonos móviles, son evidencias muy, muy volátiles, tanto o más que el ADN o la sangre. A lo mejor pensamos, no, esto es duro, esto nos cae al suelo y no le pasa nada, esto no pasa nada. Realmente son evidencias muy volátiles, no en cuanto al lugar donde están almacenadas, que es un disco duro, una memoria NAN, etcétera, sino a la forma en la que se almacenan. Por ejemplo, lo que explico siempre, si ahora mismo intervengo este teléfono y lo meto dentro de una bolsa precintada, sellada, etcétera, 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 si el teléfono está encendido y con cobertura de datos, no hemos hecho nada, porque de forma remota el usuario o otra persona se puede conectar, por ejemplo, este es un Android, se puede conectar a la cuenta de Gmail, marcar el dispositivo como robado y automáticamente toda la información que hay dentro del dispositivo se va a eliminar. Y que se elimine significa que no vamos a poder sacar posiblemente información del interior del dispositivo. Esto es un poco el símil de, por ejemplo, los compañeros de policía científica que van a la escena del crimen y recogen esa muestra de sangre, ese ADN, ese pelo, pues es lo mismo, pero con evidencias digitales. A que a nadie se nos ocurre, lo hemos visto en mil películas, tener aquí un charco de sangre en una escena del crimen y pisarla o limpiarla con la manguera o darle con un trapo. No se nos ocurre, ¿verdad? Pues con las evidencias electrónicas tampoco se nos puede ocurrir tener aquí un teléfono móvil conectado a Internet, el teléfono móvil del malo y ponernos a cacharrear con él, a ver con quién ha hablado, pero directamente sobre la evidencia. O mandar un... Pues mira, mira, tiene aquí una foto, me la voy a mandar a mi WhatsApp para tenerla... No se nos ocurre, ¿verdad? Pues eso es parte de la garantía de la cadena de custodia. Pero el problema es que los teléfonos móviles, como comenté, son elementos que están vivos, que están encendidos. Entonces, hay que operarlos de una forma distinta a como, por ejemplo, operamos un disco duro. Un disco duro, si no tiene corriente, está quieto, no pasa nada. Pero esto no, esto si está encendido, está realizando procesos. ¿Qué hay que hacer? Lo suyo, si se puede, es apagarlo. Si el dispositivo, antes de sacar la información que tiene dentro, se puede apagar, pues se apaga. Sin riesgo a perder información. ¿Qué ocurre? Que habrá veces que no se puede apagar. No hay un PIN, no hay una contraseña, hay riesgo de no poder volver a encenderlo. Entonces, hay que tomar otras medidas, como por ejemplo, configurarlo en modo avión. Este teléfono a lo mejor no lo puedo apagar porque no es el PIN de desbloqueo. Bueno, lo pongo en modo avión, ya sé que nadie va a poder manipular de forma remota el contenido y garantizo que el teléfono se apague. Problema, que a veces eso no se puede hacer. Porque si el teléfono tiene un patrón de desbloqueo, tampoco lo voy a poner en modo avión. Bien, en ese caso, por ejemplo, lo habrá que meter en bolsas de este tipo. Esta es una bolsa que estoy sembrando con ella. Es una bolsa simplemente de hilos de metal. En vez de estar cosida con hilo de algodón o de otro tipo de material, está hecha con hilos metálicos. Entonces, cualquier tipo de teléfono móvil o elemento electrónico que metamos aquí dentro va a quedar sin cobertura. Cualquier tipo de radiofrecuencia va a quedar bloqueada. De una forma tan sencilla, vamos a impedir que este teléfono, que no lo podemos poner en modo avión, que no lo podemos apagar, se pueda conectar al exterior y vamos a evitar que alguien nos pueda eliminar la información. Pero lo que digo siempre, esto tiene un pequeño problema. Si el teléfono que está ahora mismo conectado a 3G lo meto en la bolsa, se va a quedar sin cobertura. ¿Qué va a hacer el teléfono? Va a intentar conectarse. Va a poner su antena máxima potencia para que se conecte a la BTS más cercana. Eso va a hacer que gaste mucha más batería de la que normalmente tendría que gastar. Va a hacer que se apague antes. Entonces, si a lo mejor estamos intentando evitar que el teléfono se apague y por meterlo en la famosa bolsa conseguimos que se apague mucho antes, pues la hemos liado, tenemos un problema. Entonces hay que, una solución muy básica, muy sencilla, meterlo con una batería externa. El teléfono va a gastar más batería, pero como lo estamos alimentando con una batería externa, no va a pasar nada. Son detallitos, pero que hay que tener en cuenta, porque si no, de poco vale todo lo que voy a explicar a partir de ahora, que lo hagamos perfecto. Si esto que es básico, que es tratar adecuadamente la evidencia digital desde el minuto cero, lo hemos hecho mal, todo lo que voy a explicar a partir de ahora no va a valer absolutamente para nada. Me imagino que si estáis aquí es porque os gusta la informática forense, pero bueno, ¿qué es la informática forense? Voy a leer la definición que da la Wikipedia para informática forense. Es la aplicación de técnicas científicas y analíticas especializadas en infraestructuras tecnológicas que permiten identificar, preservar, analizar y presentar datos que sean válidos dentro de un proceso judicial. Muy resumido lo que he dicho hasta ahora. Pero realmente, ¿qué es la informática forense? Pues la informática forense es sacar información de un dispositivo electrónico de la forma adecuada. Y claro, para esto hay que manipular la evidencia. A lo mejor decir que hay que manipular la evidencia nos sorprende o nos extraña o nos hace echar las manos a la cabeza. Esto me gusta explicarlo mucho con un símil más tradicional. Una persona fallecida a la que le hay que realizar una autopsia. Para realizar esa autopsia, el médico forense tendrá que manipular el cadáver, tendrá que coger el escalpelo o lo que sea, tendrá que realizar una serie de incisiones para ver cómo se encuentran los distintos órganos que el cuerpo tendrá dentro, si están afectados o no están afectados, para, por ejemplo, poder determinar el motivo de la muerte. Cortar un tejido de una persona fallecida es manipular el cuerpo de esa persona. Todos estamos de acuerdo. Pero ¿qué ocurre? Que es la única manera de poder saber cómo está el interior del cuerpo humano. No hay otra forma. Es cierto que años atrás hemos venido arrastrando la teoría de que una evidencia digital no se puede alterar de ninguna de las maneras. Lo que he dicho antes, si aquí está así, no hay forma de poder interactuar con ella, de poder manipularla. Se podrá sacar la información, pero nunca manipularla. En el siglo XXI, con dispositivos como teléfonos móviles, otro tipo de discos duros, de sólidos, esa idea hay que ir cambiándola. Sí que vamos a tener que manipular esa evidencia. Pero, ojo, manipular no significa contaminar. Son cosas distintas. Manipular significa realizar procedimientos científicos que, como pongo ahí en la imagen, tendrán que ser imprescindibles. Es decir, si hay otro método menos invasivo para hacerlo, se utilizará el método menos invasivo. Y siempre con las herramientas adecuadas. Por ejemplo, nadie se le ocurre que a un autóxia forense de un cadáver van a coger, no sé, una motosierra o no. Se hará con una serie de elementos que están preparados para eso. Y todo siempre, siempre, siempre por escrito. Cualquier tipo de manipulación que hagamos según la evidencia, la dejaremos por escrito. Si yo tengo que rutear un teléfono móvil para poder sacar la información, lo dejaré por escrito. Hay gente que todavía dice, no, ¿cómo vas a rutear un teléfono móvil? ¿Estás manipulando la evidencia? Sí, efectivamente, estoy manipulando la evidencia, pero no la estoy contaminando. Y lo estoy ruteando porque es el único método que existe para poder sacar la información que tenemos que extraer. Por eso, el resumen de esto que he contado ahora mismo es que a veces hay que manipular la evidencia. Pero ojo, nunca, nunca contaminar la evidencia. Bueno, ya he explicado cómo es esto y cómo funciona. Vamos a comenzar con lo que nos interesa, que es WhatsApp. Análisis forense a WhatsApp. La idea, yo la voy a explicar unas cuantas cosas. Voy a dejar 10 minutos al final para hacer preguntas. 10, 15 minutos, tranquilamente, hacéis preguntas. Cualquier cosa que diga ahora mismo, o la haya dicho, la diré, la apuntáis, cualquier duda. Y después al final ya debatimos, ya hablamos, a ver qué os parece. Porque yo lo que voy a hablar a partir de ahora es de lo que yo sé. A lo mejor vosotros tenéis otro punto de vista que se puede debatir y se puede hablar sin ningún tipo de problema. Vale, vamos a empezar. ¿Cómo funciona un smartphone? ¿Cómo funciona un teléfono móvil? En este caso voy a hablar de Android porque es lo que más conozco y mejor puedo explicar. Esto es, a vuestra izquierda veis lo que se denomina la pila de Android. Es decir, cómo funcionan las distintas partes de un teléfono móvil Android. En la parte de arriba tenemos la capa de aplicación. Es decir, dónde está el WhatsApp, dónde está el Facebook, dónde está el Tinder y todas estas aplicaciones que utilizamos todos los días. ¿Qué? ¿Os habéis reído por el Tinder o qué? Después ya tenemos la capa de sistema operativo que sería el símil de Windows, pues el Windows 7, el Windows 10, lo que sea la capa de sistema operativo. Después ya más abajo de nivel pues tenemos la capa de lenguaje de ensamblador y ya el firm, que es lo que está en el lenguaje binario escrito en el propio dispositivo. Ya en la última capa ya es el dispositivo físico, lo que si se nos cae al suelo se nos rompe. Pues en las distintas capas, pues ya se ve ahí, ya en la capa de sistema operativo tenemos abajo el kernel de Linux, porque no hay que olvidar, Android es un Linux. Que yo muchas veces lo digo, anda, si yo no utilizo Linux nunca en mi vida, ¿y qué teléfono tienes? Un Android. Pues estás utilizando un Linux. Esto muchas veces nos resulta un poco extraño. Esto a lo mejor es un poco difícil de entender cómo funciona, cómo es la arquitectura de un teléfono móvil, no os preocupéis. Hay una forma que es mucho más fácil de entender. Está la capa de aplicación por arriba, está la capa de magia y ya está el teléfono móvil. Si no habéis entendido anterior, le aplicamos esta definición que es mucho más fácil de entender. La capa de magia. Esto, todo lo que os imaginéis que se puede hacer, se hace y ya está. No nos complicamos y todo va a funcionar perfectamente. ¿Vale? Que es como mucha gente cree que funcionan los teléfonos móviles. Magia. Se puede hacer cualquier cosa, se puede manipular cualquier conversación de WhatsApp, porque es magia, se puede hacer de todo. Ya veremos lo que se puede y lo que no se puede hacer. ¿Vale? Esto sí que ya es un poquito más importante y nos va a venir bien para la explicación de cómo opera WhatsApp. WhatsApp funciona con Java, por decir, WhatsApp. Android funciona con máquinas virtuales. Por ejemplo, una máquina virtual Java de toda la vida es una única máquina virtual, una máquina virtual en la que corren un número limitado o ilimitado de aplicaciones. En esa misma máquina virtual, una máquina virtual, muchas aplicaciones. Esto es la máquina Java habitual. Pero la máquina Dalvik, que es la que utiliza Android, no funciona así. Y esto es lo que nos complica de manera sobrehumana el tratamiento de aplicaciones de WhatsApp, de Android. Por cada aplicación hay una máquina virtual distinta. Es decir, si yo tengo el WhatsApp, WhatsApp tiene su máquina virtual Dalvik. Si tengo el Facebook, Facebook tiene su máquina virtual Dalvik. Totalmente independientes una de la otra. Esto es una pequeña complicación. Y la otra es que la memoria, es decir, la parte donde guardan información esas aplicaciones, también está dividida o segmentada del resto de aplicaciones. Es decir, el WhatsApp tendrá su parte única de memoria. El Facebook tendrá su parte única de memoria. Y no se ven entre ellas. Y al no verse entre ellas, es lo que nos impide que el Facebook saque información de WhatsApp. O el WhatsApp acceda al listing de contactos si no lo hemos autorizado previamente. Por eso, en cuanto a seguridad, esta tipología es bastante adecuada en cuanto a seguridad. Voy a ver un poco. Después tenemos otro problema. La gestión de propiedad por usuarios. Cada aplicación funciona con su usuario independiente. Aparte de las máquinas virtuales, cada una va a tener su propia aplicación. Por ejemplo, si vemos en vuestra imagen de la derecha, vemos que aparece 1002, 1003, 1004. Eso es el usuario de cada una de las aplicaciones que instalamos en nuestro Android. WhatsApp tendrá un usuario, Facebook tendrá otro usuario y Tinder tendrá otro usuario que nadie quiere conocer. Entonces, lo que nos importa. Si nosotros conseguimos acceder a la aplicación de Facebook, no vamos a poder acceder a la aplicación de WhatsApp. Porque está totalmente independiente. Esto aquí se ve un poquito mejor explicado. Esto simplemente es la carpeta. Arriba tenemos la carpeta de WhatsApp dentro del teléfono. Y vemos que aquí, ves que pone 1, U0, A198. Este es el usuario que opera en este WhatsApp concreto, en el WhatsApp de este teléfono móvil. Pues el WhatsApp de este teléfono móvil, el nombre de usuario es este, A198. Y en el de Facebook, se llama Facebook Katana. Pues es 180. Veis que son usuarios distintos. Si trabajáis un poco con Linux, sabéis que cada usuario solo puede acceder a su parte de memoria. Entonces, el de Facebook no puede acceder a WhatsApp y el de WhatsApp no puede acceder a Facebook. Esto es lógico. Por eso, la importancia del usuario root. El que todo dice, ah, sí, yo soy root en mi teléfono, soy un hacker. Sí, sí. Por eso, es por lo que se hace el usuario. Se activa el usuario root. No es que se haga un teléfono root. Es simplemente que se activa ese usuario. No es que yo hago cosas para meter usuarios. No, simplemente activo el usuario root y ya está. Vale. Entonces, al ser root, root puede acceder al espacio del resto de usuarios sin ningún tipo de problema. Que eso es la única ventaja de ser root. Rootear un teléfono no hace ni que vaya más rápido, ni que me lo puedan hackear, ni que me lo puedan atacar. Lo único que hace ser root en un teléfono es que puedes acceder a partes que de otra manera no podías. Ojo, si la lías, la lías y puedes convertir tu bonito teléfono de 500 euros en una bonita piedra de 500 euros. Pero eso no es culpa de root. Eso es culpa de quien ha manipulado indebidamente el teléfono. Vale. Que ahora, es cierto también que últimamente no nos encontramos tantos teléfonos ruteados como antiguamente. Se conoce que la gente se echaba al monte, se empezaba a ir a rutear teléfonos. Como si no existiera el mañana, se daba cuenta que la había liado y ahora ya el usuario normal ya se corta de rutear teléfonos porque la puede liar bastante. Así que es cierto que hay teléfonos que venden de China, sí que ya vienen ruteados por defecto, pero bueno, ya son otras historias. Pero en resumen, root significa acceder a cualquier usuario del sistema. Es lo único que nos va a interesar. Y si el teléfono no está ruteado, pues se nos va a complicar muchísimo la tarea de análisis forense del dispositivo. Vale. Directorios de interés. Veo que estáis sacando fotos y tal. No os preocupéis. Esta presentación es pública. Me imagino que o Cibercamp o si no, yo ya la difundiré. Esto todo lo que voy a decir es público. Vale. El vídeo queda grabado, así que no os preocupéis. Si alguien la quiere ya, se la paso y no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, la voy a decir público. Esto de directorios de interés precisamente lo pongo, no para explicarlo ahora, sino para que cuando veáis la presentación otro día, pues veáis dónde se puede buscar información. Os lo resumo un poquito. El core de WhatsApp, donde está toda la chicha que nosotros necesitamos, está en una carpeta que se llama data, data.com.whatsapp. Todas las aplicaciones de Android empiezan por con, punto, lo que sea, Facebook, Katana, lo que sea. Vale. La APK de instalación. Es decir, el ejecutable, el .exe en Windows, por el APK de instalación en Android, se guarda en la carpeta data, app, con WhatsApp y .apk, lo que sea. Esto nos viene bien para ver si nos han trufado el WhatsApp y tenemos algún tipo de malware. Bueno, sacamos la APK de instalación y podemos ver realmente si es la APK de verdad o es otra que nos han manipulado. Y está siempre, todas las aplicaciones que instalemos en nuestro teléfono van a quedar guardadas, la aplicación, en esa base de datos, en esa carpeta. Vale. Después, la famosa base de datos cifrada de WhatsApp, la Crypto 12, creo que va ahora. Esa está en la parte que todos podéis ver. Si tenéis un Android, en vuestra tarjeta SD o a la que sea la interna, pero la SD Card, la podéis ver. Que está en SD Card, WhatsApp, bases de datos. Ahí tendréis las bases de datos cifradas de las que también hablaré ahora. Y después, por último, los ficheros transferidos. Que están también en la tarjeta que cualquier persona puede acceder. WhatsApp, media. Esto simplemente es dónde vamos a centrar lo que me queda de charla, en estos directorios. Ya digo, todo lo que hay aquí lo voy a compartir, así que no hay ningún tipo de problema. Vale, todo muy bonito hasta ahora, qué chulo, tal cual. Pero, ¿cómo accedemos a la base de datos? El problema de siempre. ¿Cómo accedemos a la base de datos que está dentro del teléfono, en una partición interna del sistema, con un usuario que no conocemos la contraseña y no nos podemos lograr? ¿Cómo accedemos? Pues eso es lo que voy a explicar ahora. Cada teléfono es un mundo. Aquí no voy a dar un truco que sea para todos los teléfonos. Imposible. Cada teléfono, incluso el mismo teléfono con distinta run, funcionará de una manera o funcionará de otra. Depende de la configuración que tenga el usuario. Si tiene instalado a DB, si lo ha ruteado o no. Esto es prácticamente infinito. Los caminos que se pueden elegir. Sí que os voy a explicar los caminos más normales que se pueden tomar para poder sacar esa base de datos. Lo que comentaba antes. El fin, el objetivo es acceder a la base de datos. No hay otro fin. Es como sea llegar a esa base de datos. No hay más vuelta de hoja. Y es necesario ir probando de método menos invasivo a más invasivo. Hay técnicas como, por ejemplo, el chip off, que es descuartizar el teléfono completamente, sacar el chip de memoria, la memoria NAN, y meterlo en otro socket para sacar la información. Eso es totalmente invasivo. Si hay otro método menos invasivo, como por ejemplo, conectarnos por ADB, primero habrá que tratar de conectarnos, por ejemplo, por ADB antes que destruir completamente el teléfono. De menos invasivo a más invasivo. Eso es lógico. ¿Vale? Comenzamos. El típico problema de que el smartphone está bloqueado. Si el smartphone estuviera desbloqueado, pues sería todo genial, ¿no? Pero que el smartphone esté bloqueado. ¿Cómo puede estar bloqueado? Pin de la SIM. Es decir, el típico pin de la operadora telefónica para que no podamos acceder, para que no podamos realizar llamadas sin haber marcado el pin anteriormente. Patrón de desbloqueo. Típico patrón que tenemos que marcar para poder desbloquearnos. La frase de desbloqueo. Pues la típica frase que es de 20 caracteres que normalmente nadie utilice porque es tan larga que es súper incómoda. El reconocimiento facial. Yo pongo aquí el móvil, le doy y tal, y me lo desbloquea. Si es un iPhone, aunque sea una foto de una persona, pues te la desbloquea igual y ya está. Reconocimiento de huella digital, por lo típico. Yo pongo aquí el dedo en el sensor de huella y me desbloquea el teléfono. Nada del otro mundo. ¿Vale? ¿Cómo vamos saltando esta solución pin de la SIM? Este es posiblemente el sistema más complejo de los que voy a explicar ahora mismo para poder vulnerar la seguridad del pin de la SIM. Si arrancamos un teléfono y nos pide introducir un pin de la tarjeta SIM y si no lo introducimos, la única solución que hay es sacarlo a SIM y ya está. No hay mayor complicación. A veces empezamos, no, porque a lo mejor entramos al chip memoria y le borramos. No, no, quitamos la SIM del teléfono y el teléfono ya arranca, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Habrá algunos teléfonos que te digan, por favor, introduzca una tarjeta SIM válida para continuar. Le metemos tarjeta SIM como la que tengo aquí, son tarjetas blancas que se venden así, que no tienen ningún tipo de información en su interior y el teléfono ya arranca sin ningún tipo de problema. Ya veis, el primer problema que es el pin de la SIM solucionado, no hay ningún tipo de, esto no es un problema realmente. Después el tema del patrón o pin de desbloqueo. Aunque no tenga pin, pin de la SIM puede tener pin de teléfono. Hay teléfonos que tienes que marcar como el patrón, pero un numerito que le hay que marcar. Este es otro método muy, muy revolucionario que casi no conoce ninguna persona, que es marcar 0, 0, 0 o 1, 2, 3, 4. La mayor parte de los teléfonos tienen este pin, o si no, miras un poquito a contraluz y ves cuál es su último pin que ha marcado. Y si es patrón, podemos probar con otro método también muy revolucionado. Este me lo pasó Informática Eloy, que es ir probando todos los patroncitos. Esto no lo he hecho yo, esto lo ha hecho una persona que no sé quién es, y mi amigo Eloy lo ha encontrado, este papel lo ha encontrado tirado en el suelo, en Zaragoza creo que era. Pues quien lo haya escrito, y creo que había dos o tres folios más con esto, se ha llevado un tiempo para tratar de... Iba poniendo no, 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 no. Hombre, digo yo que ya todo eso ya sé cuándo es no y cuándo es... Sí, aquí también es una división para cuánto tiempo le quedaba, me imagino. Pero bueno, nunca sabremos si ha podido llegar a desbloquear el teléfono móvil. Vale, ahora ya sí que hay métodos más técnicos y de verdad. Por ejemplo, pero eso ya va en función de cada dispositivo en concreto. Por ejemplo, los iPhone antiguos, no sé si el 5 o el 6, no me acuerdo, tenían el pin, el típico pin, que le marcabas cuatro números y te lo desbloqueaba. Y si te equivocabas, creo que eran tres o cinco veces, no me acuerdo el número, el teléfono quedaba bloqueado y no se podía utilizar, aunque marcara ya el pin de verdad. Pero los de iPhone tuvieron a bien meterle un pequeño fallito que hacía que tú marcabas el pin dos veces, le dabas ok, a la tercera lo apagabas, lo volvías a encender y se reseteaba el contador de meter pines. Entonces podías meter infinitos y como solo había mil posibilidades, 999, pues ya está, ibas probando, tercera, apagabas, encendías, apagabas, encendías. Y esto, claro, lo haces de forma automática, no va a estar ahí una persona torturando, no, lo haces automáticamente, dos pines, apaga, enciende, dos pines, apaga, enciende y al final, pues en media hora o tres cuartos de hora, en función de la velocidad que puedas ir operando, lo consigues sacar el pin de la forma más básica posible. Ahora, lo han hecho más fácil para los Mac, que simplemente pulsas unas cuantas veces, se suena el root y ya entras, ¿sabes? Es mucho más... Yo entiendo que esto era complicado, entonces han dicho los de Mac, ellos buscan que siempre que el usuario sea cómodo, ¿sabes? Que no sea muy complicado. Entonces ya para romper las contraseñas de root, simplemente pulsaba 7 u 8 veces en la última versión de Android, de Mac y ya podías entrar. Ya lo han corregido, pero bueno, lo digo como anécdota. Que a veces hay que estar al día de esas tonterías, porque a lo mejor esa tontería que estuvo 48 o 72 horas funcionando, nos permite acceder a un teléfono móvil que de otra manera no podíamos haber accedido. Otro método, no voy a hablar siempre de Mac, también Android tuvo las suyas. Yo me acuerdo hace unos años que había una versión de Android que le marcabas el 112, el teléfono, aunque esté bloqueado por seguridad, deja llamar al 112. O sea, que a su pasado, que el teléfono siempre pueda llamar a una llamada de emergencia. Pero lo que ocurre, tú cuando le das el 112, marcabas rápido el botón menú, menú, y volvías para atrás y entrabas al menú desbloqueado del teléfono móvil. Y una vez que ya estabas en el menú, ya podías hacer lo que quisieras. Esto también era un fallo que tenía una versión concreta de Android. Y fallitos de estos hacen que podamos entrar al teléfono móvil. Por eso nos puedo decir cada teléfono móvil en concreto cómo se accede. Pues es buscar, cacharrear y cosas tan tontas como darle botón para atrás o apagar y encender un teléfono nos puede permitir acceder a la memoria, no, al menú del teléfono, que es lo que se necesita realmente, acceder al menú. Una vez que estamos en el menú ya podemos hacer lo que queramos. Hay métodos más complejos, por ejemplo, en Android hay un método que a través del bootloader, del cargador de arranque, te permite hacer un backup de todo el contenido de la memoria. Bueno, del contenido de la memoria del sistema. ¿Qué ocurre? Tú te haces el backup de la memoria interna del teléfono, pero sigues sin poder entrar al teléfono. Pero en ese backup hay un fichero que se llama gestor.key, que es el patrón de desbloqueo. Está guardado en texto, bueno, no está en texto plano, pero como si lo estuviera. Ya hay un listado de hashes, que es este que os pongo aquí. En el fichero va a aparecer esto, por decirlo así, va a aparecer este número. Pero hay una tabla de arcoiris, por decirlo así, que aquí te pone cuál es el patrón. Por ejemplo, aquí, si nos apareciera este hash en el fichero gestor.key, sabemos que el patrón es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 es este, este, este y este. Es decir, sería hacer así y así. Y ya está, teléfono desbloqueado. Y esto tan solo con arrancar el teléfono con el bootloader y hacer un Android backup del teléfono móvil. No funciona en todos los teléfonos, por supuesto. Funcionan en unos muy, muy concretos. Pero si bien estas cositas, pues vas pudiendo ir ahí entre unas cosas y otras, sacando el trabajo adelante, que es al fin y al cabo lo que hay que hacer. Vale. Aviso para navegantes. Esto, muy, muy importante. El objetivo de este taller no es enseñar a desbloquear, ni a rutear, ni a liberar teléfonos móviles. El objetivo es un análisis forense de WhatsApp. La forma que tengáis de desbloquear el teléfono móvil, cada cual que utilice la que él quiera. Toda la información que voy a comentar, a divulgar a partir de este momento, es información que yo he sacado a parte del cacharreo diario en mi casa. No es información reservada, ni confidencial, de donde trabajo, ni de ninguna otra corporación. Es información que cualquiera de los que estáis aquí podéis llegar a averiguar vosotros, o a descubrir vosotros, si le dedicáis muchas horas a analizar bases de datos, a analizar teléfonos, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero que nadie piense que voy a divulgar algo reservado de mi trabajo, etcétera, etcétera. No, esto es información que cualquiera de vosotros podéis llegar a descubrir si le dedicáis las horas suficientes. Vale. Se da por supuesto de que si vais a realizar una extracción de un teléfono móvil, el propietario y usuario del mismo os ha autorizado para ello. Digo usuario, porque no es lo mismo ser el propietario de un teléfono que usuario. El usuario es el dueño de la información que contiene, el propietario es quien lo compró. A lo mejor yo puedo ser el propietario de un teléfono, pero este teléfono se lo he regalado a mi mujer, por ejemplo. Yo no puedo sacar la información de este teléfono porque la información es de mi mujer. Aunque el teléfono sea mío y lo haya pagado yo. La información es de ella y yo, sin ella, sin que me autorice a mí, yo no lo puedo sacar. Ni yo ni nadie, absolutamente nadie. Es muy importante. O con autorización judicial, solo es un juez el que puede autorizar a sacar información de un teléfono. El juez o el usuario, nadie más. Si no, podemos cometer un delito de descubrimiento o revelación de secretos. Es decir, que esa noche cenamos macarrones muy ricos. Empezamos. ¿Cómo nos conectamos al teléfono móvil? De alguna manera tenemos que sacar la información del teléfono móvil. Por ciencia infusa, ya os digo que no. Hay que atacar al teléfono. Cuando digo atacar es conectarnos y sacar, no vulnerar ni mucho menos. Atacar es una forma de conectarnos. ¿Cómo sacamos información del teléfono móvil? Primero, pues con el ADB de toda la vida. ADB es una forma, el puente, para poder sacar información, conectarnos al teléfono móvil. Por si alguien no ha utilizado un ADB, os lo explico de forma muy rápida. En vuestro Android, entráis en ajustes sobre el teléfono, que siempre os pondré abajo sobre el teléfono. No vais al número de compilación y pulsáis siete veces. Siete o nueve o no me acuerdo. Pulsáis unas cuantas veces. Ahí a lo loco, como si no estés mañana. Y ya os va a aparecer que, oh, genial, ya eres desarrollador de Android. Vale. Ahora ya vamos a, ya se nos activa la opción esta de developer. Vamos a, marcamos la opción developer y marcamos depuración USB. Y a partir de ese momento ya nos podemos conectar de una forma avanzada al teléfono móvil. Pero ojo, la primera vez que nos conectemos, tenemos que confirmar la key de desbloqueo para que confíe en el teléfono. Como esto hacían muchos trucos antes, gente que decía, no, yo consigo desbloquear un teléfono bloqueado por ADB. Lo conectaban, efectivamente, sacaban la gestor key y te lo mostraban. Claro, lo que no decían es que primero lo tuvieron que conectar en su día desbloqueado para aceptar la key de conexión. Si no aceptas esto, te puedes conectar 40 veces por ADB que no te va a dejar conectar. Hay que aceptar un día esto. Y para aceptar esto tiene que estar el móvil desbloqueado. Si el móvil está bloqueado, esto no lo puedes aceptar y no te puedes conectar por ADB y no puedes sacar la información del teléfono. Comenzamos. La primera práctica, esta es muy sencillita. Es simplemente para que veáis lo que es conectarse por ADB al teléfono. Aquí tengo este teléfono, que es mi teléfono de laboratorio, por decirlo así. Esto se puede hacer con máquinas virtuales, pero bueno, a mí me gusta más hacerlo con teléfonos de verdad, porque al fin y al cabo es lo que realmente la información va a estar en un teléfono, no va a estar en una máquina virtual. Si está conectado, creo que sí. Vale. Si no sabéis si nunca habéis visto ADB en Linux, simplemente ponéis ADB y os pone todas las instrucciones. Esto no tiene... ¿Qué tal veis las letras a través de todo? ¿Os las pongo más grandes o las veis bien? ¿Bien? Genial. Perfecto. Si escribimos, por ejemplo, a ADB device, con S, nos dice que tenemos este dispositivo conectado. Si veis ahí abajo... Bueno, no lo veis porque está súper abajo. Si veis ahí arriba, lo que está marcado en blanco es la referencia del dispositivo que tengo conectado. Es decir, este Sony, Xperia, no sé, bueno, este Sony que tengo aquí, ahora mismo está... Me dice que está conectado. ¿Cómo nos conectamos al teléfono por ADB? Muy fácil, ADB Shell. Entonces, ¿qué ocurre ahora mismo? Ocurre que hemos abierto una shell, una consola remota dentro del teléfono. El teléfono tiene la pantalla normal, no ha hecho ninguna modificación y hemos hecho una conexión remota. ¿Y ahora qué podemos hacer? Podemos navegar a partir de... Esto lo voy a hacer rápido porque esto en principio es algo más o menos conocido. Pues, por ejemplo, podemos ir a CD, CD es cambiar el directorio, SD card, lo que he comentado antes. Listamos para ver todo lo que hay. Podemos ir a CD de CIME, que es donde están las fotos, LS, 100 Android, que es donde están las fotos, etc. Y vemos que hay una foto que se llama DSC001. Vale, pues esta foto no la queremos descargar, pues muy fácil. Salimos de aquí y escribimos ADB pool, pool para descargar, ruta, que era SD card, de CIME, DCIME, lo tengo aquí apuntado a la chuleta, 100 Android, 100 Android, era DCIME, no, DSC, efectivamente lo tengo arriba, DSC000001.jpg y lo copiamos a root.manu.jpg, por ejemplo. ¿Veis que está descargando? Bueno, no sé si lo veis, que está muy abajo, pero bueno. Y ya me ha descargado la fotografía a root.manu, que es la máquina que tengo aquí. Vale, voy para atrás. Y aquí está la foto. Pues es esta. Es una foto de mi trabajo, vale, normal y corriente. Esa la he descargado ahora mismo del teléfono a través de ADB. ¿Por qué? Pues claro, si hemos descargado una foto, ¿qué se nos ocurre ahora? Vamos a descargar la conversación de WhatsApp, el message store, que es donde está. Pues vamos otra vez a Debeshell, vamos a cddata, otra vez cddata, porque hay dos veces data. Damos el S y nos dice permiso denegado, no podemos entrar. ¿Por qué no podemos entrar? Porque no somos root en el teléfono, lo que comentaba antes. Por eso lo comenté y por eso no podemos sacar la información. Por suerte, y digo por suerte, no siempre es así, este teléfono está ruteado. Pero bueno, aunque diga que está genial, está ruteado, vamos a ver todos los programas, aunque el teléfono esté ruteado. Escribimos su para invocar al superusuario y ya somos su. Ya podemos entrar en com.whatsapp. Y ahora vamos a databases, creo que es. Y ahí tenéis lo que todo el mundo quiere, msgestore.db, ahí marcado. Eso es la base de datos, la más importante de WhatsApp. Pues la vamos a descargar, ¿no? Si la tenemos ahí, la vamos a descargar, ¿no? Vale, probamos. Éxito otra vez. adbpool, data, data, com.whatsapp, databases, 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 msgestore.db. Y lo copiamos a root, ni de coña, punto db. No le dice que no, que no tenemos permisos para copiarlo. Si buscáis en internet hay manuales que dicen, sí, sí, tú haces un adbremountroot, adbremountroot, creo que era así, y te dice que sí, que te peines. Muchas veces lo que vemos en internet lo hacen en entornos de laboratorio, que sí que está preparado para hacer esto. Esto es un teléfono ruteado y ya, no hay ningún tipo de modificación más en el teléfono. Entonces, claro, tenemos la base de datos ahí, la podemos tocar, pero no la podemos sacar. ¿Qué hacemos? Bueno, a lo mejor si nos ocurre copiarla. Hacemos un adb shell, nos volvemos a conectar, vamos a la base de datos, con .whatsapp. F de data bases. Y con el comando cp de Linux de toda la vida, la copiamos, ¿no? MSGestore, y la copiamos a SD card, por ejemplo. A un lugar al que sí que podemos acceder. Tadadada, punto de... Nos dice que no, que no podemos. ¿Por qué? Porque cp no existe en adb shell. Ya nos ha fastidiado. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la base de datos, ahí, que la puedo ver, la puedo ver, la puedo ver, mira, la puedo ver. Cat. Cat MSGestore. A lo loco. Esa es la base de datos. La puedo abrir con cat. Si la puedo abrir con cat, ¿qué puedo hacer? La puedo concatenar a otro fichero. Entonces, no tontería, pero funciona. Por ejemplo, si abro un cat MSGestore, y la echo, abro el cat, lo abro, y toda la salida de ese comando lo echo a otro fichero que está en SD card, SD card, es decir, a la parte que sí que puedo ver. Le he liado. Esto sí que me lo he hecho. Ahora ya la tengo fuera de algún día. No, pero con cat se te puede corromper la base de datos. Vamos a verlo. CDSD card. Cat. Manu, ¿cuántos manos era? He pasado poniendo manos. Bueno, ADB pull. ADB pull. SD card. Esto quizá que estoy explicando parece una tontería, pero la única forma de bajarte la base de datos de WhatsApp a través de ADB siendo root. Porque si no, no hay otra forma de hacerlo de forma elegante, va. Y lo copiamos a root. ManuDB. Esto de poner tantas us la voy a liar porque me voy a confundir. Error. Devis not follow. Bueno, se ha caído. Ah, bueno, claro. Esto lo hay que hacer fuera. ¿Qué? Vale, ya la tengo aquí copiada. Y aquí tengo la base de datos totalmente válida de WhatsApp sacada a través de ADB. Porque ADB, aunque está muy chulo, hay cosas que no nos deja hacer. Y aquí veis que se puede abrir perfectamente. Vale. Esto era simplemente para ir empezando a explicar. Vale. Otra forma es hacerlo a través de un gestor. Si tiene la suerte, normalmente cuando está el root en un teléfono, hay un gestor de ficheros, un explorador de ficheros, que te deja copiar y pegar. Por simplemente, por ejemplo, el root browser, si normalmente los teléfonos root lo tienen instalado. Si no lo tienen instalado, pues ya valoremos si lo instalamos o no. Yo creo que no es necesario teniendo ADB. Vamos a la carpeta con WhatsApp, que es la que tengo aquí marcada. Esto no lo hago para esa tontería. La copiamos. Es decir, copiamos la carpeta entera de con WhatsApp. Ya que lo copiamos, lo copiamos todo. No vamos a andar también con poca cosa. Y lo pegamos en la SD card arriba. Análisis WhatsApp y la pegamos ahí. Y ya está. Es genial. Ni consola ni nada. Sin despeinarnos. Ningún tipo de problema. Vale. Pero después hay otra forma también un poco más extraña. ¿Por qué no podemos sacar el MSG story de la base de datos? Porque no conozco la contraseña de usuario. Y no puedo hacer, ser root en esa base. No la puedo descargar a través de ADB porque no puedo hacer un ADB pool de root. Pero lo que puedo hacer es cambiar el permiso del usuario. Yo soy root. Yo puedo cambiar el permiso del fichero. Por ejemplo, si entro en el... Otra vez. Puedo hacer su y ya me voy a... Esto escribir con el teclado tan alto es complicado. WhatsApp, databases. Puedo hacer un ch mode. 7, 7, 7. 7, 7, 7. Y lo hago al... Por ejemplo, al fichero key, que es la... Bueno, claro. Es que aquí no está aquí. Lo hago a la MSG story. Story. Vale. LS menos L. Vale. Si vamos aquí a la MSG story... Vale. Si os fijáis aquí, ¿qué he hecho ahora? He perdido el puntero. Vale. Ahora que lo he encontrado. ¿Qué ha ocurrido? Si os fijáis, todos los demás ficheros que hay dentro de la carpeta con WhatsApp, bases de datos, todos son... Si os fijáis, RW. Es decir, que no puede entrar nadie, que no sea el propietario. No puede entrar, no puede entrar. Estos son los permisos de las ficheros. Sin embargo, este... Mirad todos los que tiene. A este sí que puedo entrar tranquilamente sin ser root. Porque ahora mismo he cambiado los permisos del usuario, que es el MSG story.db. Y me los puedo descargar, ya me los puedo descargar sin ningún tipo de complicación. Los forenses, que sois forenses de verdad, que esto no se debe hacer. Y si se hace, lo hay que documentar muy bien lo que estamos haciendo. Porque estamos liando un poquito lo que hay dentro del teléfono. Lo estamos liando. Y lo suyo es que cuando acabemos, dejemos las cosas como están y como estaban. Pues estaban con el permiso 600. Volvemos a poner 600, que es el permiso que tiene por defecto. Y ya veis que no hay ningún tipo de... Que vuelve a tener los permisos que tenía anteriormente. Esto es como último recurso. Si no nos queda más remedio, lo hacemos así. Pero bueno, ya veis que sin mucha complicación podemos sacar la MSG story.db de WhatsApp. Que es realmente lo que nos puede interesar. Vale, la práctica 5. Vamos aquí ya. Hay otra técnica también que si buscáis por internet cómo hacer esto, se hace a través de ADB Backup. ADB Backup es una opción que a través de ADB te deja hacer el backup de una aplicación. Sinceramente, a mí nunca me ha funcionado. Yo lo explico porque está ahí y a mí un teléfono de este tipo nunca me ha funcionado el ADB Backup. Simplemente el comando es ADB Backup. Me ha funcionado para WhatsApp. Para otras aplicaciones funciona perfectamente. Vale, lo que pasa es que WhatsApp, por cómo funciona... Decimos donde queremos que nos extraiga la carpeta de WhatsApp. Por ejemplo, a WhatsApp, esto lo inventamos. Y después le ponemos menos no a pk. Y le decimos qué aplicación queremos que nos extraiga. Nos dice... Bueno, otra vez. Bueno, aquí me está fallando porque estoy dentro. Pero aunque estuviera fuera me fallaría igual. No podemos sacar la base de datos de WhatsApp de esta manera. Esto lo comento porque hay otras aplicaciones que sí que vamos a poder sacar. Entonces, de esta forma, pues no nos complicamos nada. Después con un decopilador de Java lo sacamos, la extraemos y ya podemos manipular tranquilamente la base de datos. Y después una técnica que estaba, por decirlo así, muy de moda, que es el WhatsApp downgrade. Es decir, bajar la versión de WhatsApp. Había, que la tengo aquí apuntada, la 2.11.4.3.1. Esa versión de WhatsApp concreto, 4.11.2.3.1, 4.3.1, esa nos permitía hacer un WhatsApp downgrade. ¿Qué significa eso? Yo tengo ahora mismo la 4.11.4 instalada en mi móvil y esa no me deja sacar la base de datos. Pero lo que puedo hacer es engañar al teléfono para decirle que voy a actualizar mi WhatsApp. Pero en vez de actualizarlo por una versión más nueva, lo actualizo por esta que está aquí. Que es mucho más vieja desde hace unos cuantos años. Y esa en concreto nos permitía hacer un backup de la base de datos de forma local. Solo esa versión. No hay otra versión que nos lo permita hacer. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Le decimos, actualízame WhatsApp. Le cambiamos la APK y le metemos la que nos permite hacer ese truco. Como es una versión verídica de WhatsApp, que está firmada por WhatsApp, no vamos a tener ningún problema de que nos digan que esa versión no está firmada, etc. Sí, es la versión real de WhatsApp. Entonces, nos va a dejar hacer la extracción. Esto yo normalmente lo hago en Linux. Una serie de comandos que ejecutas que no tiene mayor complicación. Y lo hago en Linux y ya está. ¿Qué ocurre? Que en este teléfono también no funciona en Linux. Lo hay que hacer en Windows con PowerShell. Aquí no tengo ninguna máquina virtual con PowerShell. Entonces, os voy a poner un pequeño vídeo en el que se ve haciéndolo con PowerShell. Es muchísimo más fácil. Es un script que bajamos de GitHub. El que pongo aquí abajo. Este script lo bajamos de GitHub. Y ya lo ejecutamos en PowerShell y automáticamente te descarga la base de datos de WhatsApp. Hay un artículo de los conejos que lo explica también paso por paso cómo lo hay que hacer. Así que también no me voy a molestar en explicarlo cuando ya está algo más que de sobra explicado. Vale. El vídeo es algo tal que así. Una hora. Genial. Vamos en la 6. Pongo la versión Benigil que es la versión rápida. Está la versión lenta. Vale. Aquí veis que está el teléfono conectado. Es este que tengo aquí. Por PowerShell ejecutas el comando. No hace falta hacer nada más. Ejecutas el script por PowerShell. Ya veis que está haciendo el backup. Por si acaso falla algo que quede ahí metido. Está instalando la versión 2.11.4.3.1 de WhatsApp. Tarda un poquito. Una vez que la instala, ya veis que el teléfono nos está diciendo ¿Quiere hacer usted una copia de seguridad completa? Eso lo hace la propia aplicación. Le decimos que sí, que queremos hacer una copia de seguridad completa. Y continuamos tranquilamente. Ahora el teléfono ya está descargando la copia completa de WhatsApp local al ordenador en la que queremos tener. Y ya nos la abre, nos la decompila para que la podamos ver tranquilamente. Sin hacer cosas raras de hacker. Tranquilamente. Ya la podemos ver. La .msgestore.db. Lo está haciendo ahora tranquilamente. Es una aplicación elegante que te vuelve a dejar la misma versión de WhatsApp que tenías antes. Es decir, no te quedas con la versión vieja. Te la vuelve a actualizar como si aquí no hubiera pasado nada. Ya acabas y ya vamos a la carpeta esta. Y ya veis que están las bases de datos sacadas tranquilamente. Está la .msgestore y otras bases de datos que también voy a explicar a continuación. Y para esto no hace falta ser root en el teléfono. Para este truco concreto no hace falta ser root. Cualquier teléfono que tengáis os podéis hacer esta... Es una tontería realmente. Es instalar una aplicación de WhatsApp que lo permite hacer. Si estáis pensando dónde encontrar esa versión concreta de WhatsApp, en el propio CDN de WhatsApp os proporciona todas las versiones que existen de WhatsApp hasta el momento. Y las podéis descargar y tal. Pero en Android 7 Nougat esto no funciona. No sé por qué esto... Bueno, no sé por qué, pero bueno, no sé por qué lo han hecho que no funcionara. No funciona. Y si la aplicación de WhatsApp viene instalada de fábrica en el teléfono... Es decir, yo puedo comprar un teléfono y que no tenga WhatsApp instalado. Lo tenga que instalar yo. En los que ya viene instalado cuando lo compramos, esto tampoco funciona. Pero a cambio funciona sin ser root. Como os digo, son caminitos que hay que ir siguiendo para poder llegar a lo que queremos. Después, lógicamente, esta charla yo la quiero dar para que cualquier persona pueda hacer lo que yo estoy explicando. Que no haga falta gastar mucho dinero. Pero claro, tengo que hablar también de métodos comerciales. Métodos profesionales para la extracción de conversaciones o análisis forense de WhatsApp. Ahí tenemos... Es una UFED, una Celebrite, que sirve para... Es una clonadora de teléfonos móviles, en resumidas cuentas. Le conectas a un teléfono móvil, si es compatible, siguiente, siguiente, siguiente. Y nos extrae todo lo que le pidamos que nos extraiga del teléfono móvil. Esta es una foto nuestra de trabajo. Ya veis en las condiciones técnicas de seguridad que trabajamos. Es la cocina de un traficante de drogas, creo. Pero bueno, es lo que hay. Eso sí, las patatas fritas le salieron ricas. Por si acaso nunca habéis visto cómo son estos informes de Celebrite, etc. Por ejemplo, aquí tenemos esto, es lo que nos daría la máquina. Cuando conectamos un teléfono a la máquina esa, lo que nos daría, pues es, por ejemplo, bueno, ¿qué es? Es todo. Aquí podemos ir a la carpeta Data, la que os comentaba Data. Aquí están todas las aplicaciones, todas, todas, todas. WhatsApp siempre es la última, que empieza con W. Aquí está con WhatsApp, Databases, y las tenemos todas. Esto es súper cómodo, claro. ¿Qué es la ventaja de este tipo de herramientas? Que no tenemos que complicarnos, no tenemos que saber nada. Solo tenemos que encontrar el botón siguiente en una pantalla. No hay que hacer nada más. Siguiente, siguiente, siguiente. Y ya podemos sacar todas las bases de datos. Vale, ni están cifradas, ni nada. Porque esto, muchas veces me lo dicen, no, es que WhatsApp cifra la base de datos. No cifra la base de datos. Cifra el backup de la base de datos solo en Android. Pero bueno, ya lo explicaré después un poquito más en profundidad. Vale. Y el informe que hace, pues claro, nos hace un informe muy chulo. Esto, era la 7, ¿no? Por ejemplo, en PDF. Lo he abierto al final de todo. Este es el informe que hace el dispositivo este de UFED. Vale. Es un informe como puede ser cualquier otra herramienta. Vale. Esto simplemente lo pongo, pues, para que lo veáis que existe y que está ahí. Vale. Pero bueno, la idea de la charla no es hablar de software comercial ni mucho menos. Vale. Bueno, ahora que ya hemos extraído los ficheros o al menos sabemos más o menos cómo extraerlos, vamos a analizarlos que es realmente lo importante. Vale. El fichero, como he dicho hasta ahora, el más importante es el mesegestore.db. El más importante es dónde están las conversaciones. Hay muchos más ficheros que ahora vamos a analizar, pero el más importante son las conversaciones. Porque realmente lo que nos interesa son dónde están las conversaciones. Vale. Las conversaciones en WhatsApp se guardan en base de datos tipo SQLite. Son como una base de datos, que son unas tablas, una serie de celdas que guardan esa información de forma más o menos entendible. Esto es cómo funciona una SQLite. Ni voy a entrar a... Queda muy chula la foto esa, pero ni voy a entrar a explicarlo, porque así me parece muy complicado de entender. Aparece una serie de números y una serie de información que a mí así me parece complicado de entender y de explicar. La vamos a abrir para que veáis cómo es. Aquí tenemos una base de datos. No sabemos si es la de WhatsApp, si es una base de datos o lo que es. Como veis, no tiene ni extensión. Con el, por ejemplo, en Linux, con el comando file... Con el comando file nos dice qué es esto. Vale. Lo arrastramos. Y si escribo bien, me lo dice mejor. Así. Bueno. Vale. Nos dice que es una SQLite de versión 3000. Simplemente sin saber ni qué tipo de fichero es, ni nada, pues ya no dice que es una SQLite. Ya sabemos cómo tenemos que operar esta base de datos. Por ejemplo, si abrimos con un editor octeta... Octeta. Si lo abrimos con un editor hexadecimal, pues vamos a poder ver más información. Vale. ¿Me funcionará? No, me funcionará, lógicamente. No pasará. Cibercad, cemos, 8, what is. What is. Vale. Aquí tenéis lo mismo que os expliqué anteriormente, pero ya abierto con un editor hexadecimal. Eso es una base de datos de WhatsApp. Así es como está guardada dentro del teléfono. A lo mejor lo veis así y os quedáis, pues, igual, por fríos. Bueno. Lo explico un poco. En la parte de arriba, estos 16 offsets son lo que nos dicen que es una versión SQLite. Ya os lo ponen aquí al lado parseado. Esto es lo que nos dice que es una SQLite. El file, la cabecera del fichero, es esta. Y aquí, en este resto de offsets que os explico ahora, es donde nos da mucha información de la base de datos. Lo podría explicar aquí. Me quedaría con todos vosotros porque empiezo aquí a hablar, pero no tiene sentido. Aquí se trata de explicar algo que sea más o menos entendible. Vale. Esto lo voy a explicar aquí con este diseño por ordenador que he hecho tan chulo. Vale. Esto es lo mismo que hemos visto antes. Vale. Lo único que lo he puesto en colores para que se entienda un poquito mejor. En la parte de arriba, en amarillo, es el encabezado del fichero, vale, de la base de datos. En hexadecimal vemos que aparece todo eso. Eso, si lo convertimos de hexadecimal a ASCII, pues, simplemente pone SQLite format 300 o 3000. Ya está. Eso, la primera fila sirve para eso. Nos olvidamos de ella. Nos dice qué tipo de versión de base de datos es. El offset 16. 16 es esto, vale, no es este. Que a veces nos confundimos. Este es el 16. Vale. Del 16 más 2, el 16. Del 16 al 17. Nos dice el tamaño de la página en bytes. Es decir, en hexadecimal, aquí ves que nos pone 1000. Un número 1000. Por si sabemos que es 4096. Es el espacio de cada página. Una base de datos son páginas. Imaginaos un libro, un cuento que tiene páginas. Si queremos saber cuánto ocupa cada página, pues, hacemos esta conversión y ya vemos que es 4096. La versión esta del journaling nos dice si está A1, A1 o A1 o A1. ¿Qué es esto? Si aquí pone 2 por 2 es I. Es fácil. Lo siguiente, la 19. Disponibilidad también, una es en escritura y otra es en lectura. Si pone 1 es no, si pone 2 es sí. Pues pone 2 es sí. Contador de cambios de la base de datos. El 24 está aquí. Pone 122, si no recuerdo mal. 122 es decimal del 190. ¿Qué es esto? Esto es la vez que la base de datos sea modificado. Si alguien tiende bien manipular la base de datos para decir que una persona ha dicho una cosa cuando no la ha dicho, a lo mejor lo puede manipular la base de datos y salir en medios de comunicación diciendo que ha manipulado la base de datos de WhatsApp. Pero es que no hay que olvidar que queda la información guardada en muchos más sitios, como por ejemplo ese. Y si empieza a inyectar conversaciones que no han existido y resulta que este dato no corresponde con lo otro, ya tenemos una evidencia de que esa base de datos ha sido alterada. Porque las bases de datos de WhatsApp efectivamente se pueden alterar. De la misma manera que se pueden alterar, pueden quedar muchos rastros en esa alteración. Voy a ir comentando los que vea. Hay muchos y los que vaya viendo, pues lo voy a ir comentando para que os quedéis con él. Este es uno. Las veces que se ha actualizado el 2831, que es este, el número de páginas. Si arriba nos ponía el tamaño de cada página, aquí nos pone el número de cada página. Aquí pone 53 aquí, pues 53 en decimales 83. Si multiplicamos 83 por lo que ocupa cada página, tenemos lo que ocupa completamente la base de datos. Si miramos el tamaño de la base de datos, pues es ese. Y después finalmente la codificación. Puede ser UTF-8, UTF- lo que sea. En el 56 lo tenemos también. Es el 1, pues sabemos que es UTF-8. Y la versión de Seculite. Esta vemos que es la 3.7.11. Esto tampoco es simplemente para que entendáis un poquito a bajo nivel cómo funciona base de datos. Pero ni de lejos, vamos a trabajar con este tipo de aplicaciones. Vamos a trabajar con gestores de base de datos. Si queréis saber mucho más cómo funciona base de datos, no es el lugar para explicar cómo funciona Seculite. Aquí tenéis este artículo, estos artículos que os explican muy bien en cuatro artículos cómo funciona una base de datos. Así que lo podéis ver y ya veis cómo funciona Seculite. Pero bueno, lo que nos interesa. Llegó el momento al ataque de comenzar a analizar esas bases de datos de WhatsApp. Empezamos con la más importante, con msgestory.db. Voy a hablar de la última versión de WhatsApp. Desde que presenté la charla hasta hoy, tuve que hacer cuatro modificaciones en la charla. Han sido las cuatro actualizaciones que ha hecho WhatsApp, que me han tirado por tierra todo lo que había hecho y me han hecho volver a manipular y volver a actualizar la charla para que esté actualizada a día de hoy. Lo que os voy a comentar ahora es cómo está ahora WhatsApp. Si mañana hace una actualización, pues lo siento mucho. No va a ser tan crítica, pero bueno, espero que no. Entonces vamos a comenzar por la práctica 9, que esto realmente ya es lo que nos interesa. Bien, 50 minutos. Abrimos el gestor de bases de datos. Esto en Windows por los hay o lo que sea. Yo utilizo este, que me resulta más cómodo. Vamos a empezar a tronchar la base de datos. Abro la msgestory.db. Esto es la base de datos de la propia de WhatsApp. Empezamos por, esto son la serie de tablas que tiene esa base de datos. Veis que tiene un montón de información esta base de datos. Todo esto son tablas, lugar donde se almacena información por WhatsApp. Empezamos por la primera, por chat list. Chat list es como una copia de las conversaciones que ha mantenido esa... No es el lugar donde se guardan las conversaciones, pero sí que nos puede dar una pista para saber lo que nos vamos a encontrar en la propia tabla de conversaciones. Si alguien manipula en el otro lado, aquí va a quedar un rastro de que no es compatible una versión con la otra. Entonces va a ver que alguien ha manipulado la base de datos. Es el único sentido que puede tener esta tabla en concreto, la de chat list. A priori no es muy interesante. La freqüence, a mí me resulta muy curiosa. Freqüence, a veces cuando utilizáis WhatsApp, arriba os pone los favoritos o con los que más habláis y más interactuáis. Eso queda guardado aquí y nos dice el número de mensajes, por ejemplo, arriba, el 21, el mensaje count, el contador de mensajes, nos dice el número de mensajes que se ha mantenido con esa persona. Es decir, el cansino que todos los días por la mañana nos manda un vídeo chorras, pues va a estar ahí en el top 10, porque va a ser el que tiene todos los... es el que más mensajes ha enviado. Bueno, vale. No me voy a meter en el hit, porque lo explico después mejor en la otra base de datos. Después tenemos group participants. Esto es otra de las tablas. Todos los grupos que tenemos en WhatsApp, es decir, grupos de amigos, grupos de trabajo, lo que sea, están aquí en esta tabla. ¿Y qué guardamos en esta tabla? Pues en la parte de arriba, en el hit, guardamos el número de la fecha de... Esto es tiempo Epoch, ¿vale? Del 1 de 1 de 1970. Y aquí el número de teléfono del creador del grupo. Sale tres veces el número de teléfono del creador del grupo, porque en ese grupo lo ha creado él y ha metido a tres personas, que son estas que están aquí. Este teléfono, este teléfono y este teléfono. Es decir, en este grupo hay estas tres personas. Esta es una base de datos muy, muy pequeña. No la he puesto grande, porque si no sería imposible interpretarlo. Si abrís la base de datos que podéis tener en vuestro teléfono, esto puede ser infinito, porque cada participante de cada grupo va a aparecer aquí. Si un mismo participante lo tenéis en más de un grupo, os va a aparecer duplicado. Esto aquí se ve fácil, pero en realidad analizar una base de datos en producción de un WhatsApp de verdad, esto es muy grande. Después aquí tenemos también los mensajes en broadcast, los mensajes de difusión. No se utiliza mucho. WhatsApp tiene la opción de marcar, enviar este mismo mensaje a todo tipo de personas. A veces os llaman mensajes de una persona que hace tiempo que no habláis, contándoles una parida, haciéndose spam. Normalmente lo hacen con difusión. No es que esa persona vaya a tu contacto y te lo envíe a ti. No, se lo envía a todo el mundo. Eso queda registrado como mensaje de broadcast. Aquí tenemos la fecha en Epoch también y la persona a la que se lo han enviado. Es decir, este dispositivo, en la fecha esta, que no tengo ni idea de cuál es, le mando un mensaje, un único mensaje a estas dos personas. La siguiente ya es la tabla. Esta es la tabla más importante de la base de datos más importante. La tabla mensajes de la base de datos MSGestore. Empezamos por la primera, por ID. ID es el número secuencial de cada conversación. Cada vez que yo envío un WhatsApp, cada vez que yo recibo un WhatsApp, una foto, un vídeo, cualquier tipo de chorrada que reciba por WhatsApp, va a tener un número de ID. El 1, el 2, el 3, secuencial, siempre secuencial. ¿Qué significa esto? Significa que si a mí me da por manipular la base de datos para, hostia, he insultado a una persona, lo voy a eliminar porque si viene la policía o quien sea, analizarme el teléfono móvil, lo voy a eliminar para que nadie lo vea. Problema, que elimines la conversación, efectivamente. Pero el ID va a seguir estando ahí. Si nos fijamos aquí, lo voy a subir para arriba, a ver si se ve un poco mejor. Si os fijáis, el ID es 7, 8, 9, 10, 12. Aquí vemos que aquí falta una conversación. Ahí tenía que haber un 11 y tenía que haber una conversación. Es decir, alguien ha eliminado una conversación de este WhatsApp. De momento no sabemos qué ha eliminado, pero ya sabemos que algo ha eliminado porque ahí falta un ID. Eso ya tenemos claro que ahí han eliminado algo. El data, que está aquí, el data, por decirlo así, es donde se guarda lo que hemos enviado. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces? ¿Qué damos mañana? Lo que sea. Todo el contenido que enviamos de texto que enviamos por WhatsApp queda almacenado en la tabla data. De texto y URLs que ya hemos enviado. Lo típico, que enviamos una página web por WhatsApp, ponle hacia una página web, también queda guardado en la columna data. Aquí no hay ninguna página, pero bueno, creo que no hay ninguna página. Pero si la hubiera, aquí donde pone fotocámara, por ejemplo, volveríamos un enlace a una página web. Y eso también lo podemos ver en la columna data. Volviendo para atrás, al key remote hit, que es esta. Aquí tenemos con quién habla esta persona. O lo mismo, esto es un grupo. Cuando acaba en geus, ¿veis que acaba en arroba geus? Significa grupo. Es decir, que esto es una conversación de grupo. Lo que veamos aquí es de grupo. Y cuando acaba en ese, whatsapp.net, es una conversación entre dos usuarios, entre dos personas únicas. Eso es la diferencia. Esto a lo mejor que os cuento, ahora os lo veis y dices, ah, claro, qué fácil. Pero que esto no está en ningún lado. Esto lo hay que bichear y buscar y hasta que encuentres eso, no sacas conclusiones en claro. Esto ahora sí, ahora ya lo veis y claro, si aparece G, G es de grupo, tiene sentido. Claro, pero esto no está documentado. Entonces hay que hacer esto. Lo mismo, número de teléfono y fecha epoch de cuándo ha sido. Si no sabéis lo que es la fecha epoch o no lo habéis visto, es una tontería. Es los segundos que han pasado desde el 1 de enero de 1970. Hay conversores en internet. En Linux hay un comando también, que es el lead no sé qué. Aquí no lo pone. Esta conversación se ha creado el 18 de noviembre a las 11 y 3 de la madrugada. Es decir, este número, que es el 15 o lo que sea, lo convierte a una fecha que todos conocemos, que es esta. Esto simplemente porque si queréis saber cuándo ha mandado ese mensaje. Vale. La siguiente. Ah, vale, esto lo tengo aquí apuntado, bien apuntado. Por si a alguno, que sois muchos unos hackers, se le ocurre empezar a dar de alta estos números de teléfono que veis aquí, o a llamar, o a mandar mensajes, están todos manipulados. No hay ningún número de teléfono que sea real. Ya no es la primera vez que alguien dice, ah, te he mandado un mensaje. Digo, no me ha mandado ningún mensaje porque ese número de teléfono no existe. O si existe, no sé a quién es. Esto simplemente se hace... De alguna pobre persona será, pero bueno. Esto simplemente se hace con una... La base de datos está saneada. Esto simplemente se hace con una query contra la base de datos. Le dices que todo lo que corresponda con el número real, con mi número que aparecía ahí, o con el número de quien sea que aparecía ahí, que lo convierta y lo cambie por otro número. Todas las bases de datos que vais a ver están saneadas. A ver si a alguien se le va a ocurrir empezar a liarla con estos teléfonos y que no sé ni quién son. Claro queda. Vale. Ya no es la primera vez que... Y antes de que ocurra algo, antes de que alguien quiera comer macarrones, mejor explicarlo. Vale. El key from me. El key remote hit nos dice con quién ha estado hablando, pero no nos dice quién con quién ha estado hablando. Yo no sé si esa persona ha enviado el mensaje o lo ha recibido, porque aquí están los enviados y recibidos. Yo no lo sé. Pero el key from me, que es la que está aquí, está así. ¿Veis que aquí aparece 1, 1, 0, 0, 1, tal, tal? Cuando aparece 1, es un mensaje saliente. Es decir, que el teléfono ha enviado. Y cuando aparece 0, es un mensaje entrante, que el teléfono ha recibido. Entonces, si vemos que aquí es 1, vamos aquí a la lista, porque vemos que es saliente. Es decir, que se ha enviado un mensaje a esta persona que no pone nada. No pone nada, pero vamos a ver más adelante lo que es. Aquí, si nos fijamos, hay otra tabla que se llama KID. Esta tabla nos puede dar pistas de lo que estamos enviando. Esto es un churro de números, que no sé ni lo que significan. Tampoco me interesa mucho saber lo que significan. Pero hay algunos que empiezan por call. ¿Veis? Aquí, por ejemplo. Todo lo que en KID empiece por call 2 puntos, significa que es una videollamada o una llamada de voz por WhatsApp. Por WhatsApp, puedes hacer la videollamada viéndote ahí o simplemente hablando por voz IP. Si empiezan por call 2 puntos, significa que esa persona, este número, ha recibido una llamada del otro número del destino. Y sabemos el tiempo, que ya lo voy a explicar ahora. Toda esta información está ahí y poco a poco la vamos a ir sacando. Y muchas cosas de las que estoy contando ahora, como lo que vamos a ver, las herramientas forenses que cuestan mucho dinero, no lo interpretan porque no saben lo que es eso. Ven, hay números, no saben lo que significa y pasan de mostrarlo por pantalla. Tenemos otro campo que es status, que este quizás es uno de los más interesantes. Lo voy a poner por orden, que así me es más fácil de explicar. Status, por decirlo así, es el momento que está en el mensaje, lo típico. El doble check azul, que está recibido, que está enviado, lo que sea. Si pone 0, significa recibir en el dispositivo. Recibido, punto. Si pone 4, es esperando al servidor. Típico, que manda su mensaje, no tiene cobertura y se queda en modo 4. Creo que aquí tiene alguno. 4. Vale. El 5 es que ya ha llegado al destinatario. Lo ha llegado, pero de momento no lo ha abierto. Lo típico, que se pone el doble check gris, creo que es, pero no llega a doble check azul. El doble check azul, si no recuerdo mal, era 5 o 6. Esto ya dudo, tengo que aclararlo. No sé si era 5 o 6, porque 6 es un mensaje de control. Entonces, podemos saber si el mensaje ha llegado satisfactoriamente a su destino. El doble check azul. Y después había otro, que es el que no entiendo. De momento no interpreto qué es lo que significa que es el 13. Cuando en status aparece 13, de momento, por más pruebas que he hecho, no he podido saber qué significa el 13 este. Si alguno lo sabe, pues se lo agradeceré que me lo diga. Porque esto, al fin y al cabo, son pruebas que se van haciendo en base a modificaciones que hay en bases de datos. Hay cosas como esta que no se puede saber, o yo al menos no puedo saber lo que es. El timestamp, que estaba por aquí también, es el momento de enviar el mensaje. De nuevo, otra vez, en formato Epoch, lo típico. Cuando ha mandado el mensaje, a lo mejor lo puedes manipular una cosa, pero esto no lo has manipulado y ves lo que ha ocurrido. Después tenemos otro, que es media URL, que es este. Nos puede llevar a error por el nombre. Podemos pensar que son URLs que han enviado. Realmente no. Cuando enviamos una fotografía por WhatsApp, realmente lo que estamos enviando es una URL al otro, al destinatario. Es esto que vemos aquí. Está cifrada esta base de datos. En principio no se puede ver. Esta es la base de datos. Esta es la URL que apunta al fichero del servidor de WhatsApp. Cuando nosotros mandamos una foto, la subimos al servidor de WhatsApp y WhatsApp se la manda a otra persona. Es esto lo que le manda realmente al otro usuario y la puede descargar con el cifrado. Después tenemos media WattType. Aquí está, media WattType. El media WattType nos dice qué es lo que ha enviado. Este también es bastante importante. Si aparece cero, por lo típico. Si aquí veis que aparece un cero, cero significa que ha enviado texto. Es decir, hola, qué tal, lo que sea, texto o una URL, como había dicho antes. Si aparece uno, significa que ha enviado una imagen, una foto. Uno significa que ha enviado una foto, ya sea foto realizada con el móvil o foto que estaba en la galería. Después vamos a ver ya la diferencia. Si aparece dos, es un mensaje de audio. Los típicos personas que en vez de escribir se dedican a mandar un mensaje de audio de 40 minutos, pues eso. Tres es un vídeo, que ha mandado un vídeo, tanto grabado o de la cámara. La cuatro, que aquí no tengo ninguna, es la tarjeta de contacto. Lo típico que alguien te pide un contacto y tú se lo mandas. Vas a tu agenda, vas a enviar contacto. Genial, y se lo mandas. Problema con esto, que ya no es el primero que la lía. Tú le mandas el contacto, pero no le mandas solo el número. Le mandas el nombre que tú tienes asignado a la persona en tu agenda. A ver si le vas a mandar el contacto de tu jefe y no le tienes precisamente el mejor jefe del mundo como nombre de contacto. Y tú se lo mandas a otra persona y esa persona va a ver el nombre de contacto que tú tienes puestas. Así, cuidado con estas cosas, que no es el primero que se lleva un disgusto. Cinco, cuando aparece cinco, es geoposición. Es decir, yo le envío la posición a otra persona. Quedamos en un sitio, no sabemos dónde estamos, tal cual. Yo le mando la posición mía a otra persona. Aquí aparecerá el campo cinco. Después ya lo vemos. La ocho, de nuevo, llamada de voz IP. ¿Os acordáis que aparecía como cal dos puntos en una tabla, en una columna? Pues aquí vuelve a aparecer. A lo mejor lo manipulamos en una o intentamos modificar la base de datos en una. No lo modificamos aquí y ya tenemos la prueba de que se ha modificado la base de datos. Ocho, llamada de voz IP. Y por último, dieciséis. Esta es una novedad. Esto creo que ya va un par de semanas funcionando. De momento el software for en ese pago, esto de momento no lo está interpretando. Dieciséis es la nueva opción de WhatsApp que permite compartir ubicación durante un tiempo limitado. Creo que eran quince minutos, no sé si cuatro o cinco horas y ocho horas, o algo así. Es decir, yo estoy enviando mi ubicación durante quince minutos o hasta ocho horas a la otra persona. La otra persona en un mapa va viendo como yo me voy moviendo. Esta es una nueva funcionalidad que tiene WhatsApp. Esta no se guarda como cinco, como lo habíamos visto anteriormente. Esta se guarda como dieciséis. Si vemos aquí un dieciséis, es que esta persona ha estado compartiendo su ubicación con otra persona. Ahora ya vamos a ver el tiempo. Si vamos a media duración, me gusta mi inglés, media duración. Si vamos a este, nos pone los segundos que ha estado compartiendo la ubicación. ¿Ves que aquí pone dieciséis? Seguimos. Pues esa persona ha estado compartiendo su ubicación durante sesenta y un segundos con la otra. Ya podemos tener un indicador de qué ha ocurrido en esa día. Y después debajo tenemos once, pues ha estado compartiendo esa ubicación, once segundos. Si vamos a media name, es el nombre de lo que nosotros estamos enviando. Si es una conversación, no. Pero si enviamos una foto, el nombre de que nosotros le hayamos puesto a la foto nos va a aparecer aquí. Por ejemplo, bueno, aquí es un vídeo. Este es el nombre de la foto que nosotros hemos enviado. El nombre real de la foto, pues aquí está. Mira, aquí veis que hemos enviado un vídeo. Pues es el nombre del vídeo. Y aquí, el nombre de la ubicación. Normalmente cuando enviamos una ubicación por WhatsApp, aparte de enmarcarnos las coordenadas de GPS, nos intenta a través de Google decir qué es lo más cerca que está ahí o cómo se llama esa calle o cómo se llama ese lugar, ese pueblo. Pues también nos lo guarda. Como, por ejemplo, aquí, Callancha, Santander. No sé ni si existe Callancha, Santander, pero bueno, es un ejemplo. Si vamos aquí, tenemos las coordenadas GPS. Aquí sí que tenemos las coordenadas GPS del punto exacto de GPS, ¿dónde está? A lo mejor manipulamos uno, no manipulamos el otro y ya pillados otra vez. Entonces aquí tenemos las coordenadas GPS. Tanto de si enviamos una posición única, es decir, aquí estoy y punto, como si estamos enviando posiciones durante el tiempo. Después tenemos media hash, que estaba media hash. Esta es, esto está muy bien a nivel forense. Cada vez que enviamos una fotografía, cada vez que enviamos un vídeo, lo que sea, no solo lo envía, sino que lo hasea. Le calcula una firma digital a ese fichero. Imaginaros que yo mando una foto con gatitos y después el que la recibe dice, no, no, me ha enviado una foto, yo que sé, de una foto comprometida o lo que sea. Pues WhatsApp calcula un hash de todos los contenidos multimedia que enviamos. Si lo veis ahí, veis que no es un hash habitual, que eso es base64. Realmente es un SHA256 y después lo encodea en base64. Ya lo veremos ahora. El Recepaint estaba... Vale, aquí tenemos estas tres columnas que son el momento en el que ha llegado esta, es el momento en el que ha llegado al... Tiene que estar en Epoch, parece que aquí no hay nada. Es el momento en el que el mensaje ha llegado al servidor. Aquí tenéis el momento, la fecha en la que ha llegado al dispositivo. Y aquí la fecha de lectura del dispositivo. Esto en WhatsApp, en principio, no nos lo muestra todo con toda la claridad que aquí nos lo muestra. Aquí podemos saber exactamente cuándo la imagen ha llegado al servidor, cuándo la imagen ha llegado al dispositivo de destino y cuándo la persona lo ha visto. Esto que es un número, lo digo, es fecha de Epoch, no está parseada. Vale. Y después también otra novedad, que también la tuve que modificar. Edit version. Resulta que ahora los de WhatsApp han puesto una nueva funcionalidad que nos permite eliminar, no sé si os suena, eliminar un mensaje en remoto. Es decir, yo mando un mensaje, me arrepiento, hostia lo que he dicho, le doy a eliminar y no solo lo borra en mi teléfono, que si no lo borra también en remoto. Tiene un pequeño pero durante los próximos siete minutos. Es decir, si yo lo mando ahora y dentro de ocho minutos lo quiero eliminar, ya no puedo, solo lo puedo eliminar en local. Pero si lo elimino antes de siete minutos, me lo elimina para mí y para todos mis amigos. Y la base de datos queda guardado como esto, un siete. Si en edit version aparece siete, significa que el usuario ha eliminado esa conversación no solo para él, sino para el resto de personas que le han llegado. Si no aparece siete, es que a lo mejor lo ha borrado, pero el cinco que había antes, solo para él. Esto es también de las novedades que ha metido WhatsApp en la última versión. Después tenemos cómo recuperar ficheros eliminados de WhatsApp, que nos interesa también mucho, sacar información eliminada. Pues eso, por ejemplo, es como una tabla de NTFS, simplemente hay que parsear lo que ha eliminado. Creo que estaba aquí. Esta base de datos que ya la tengo también saneada para que nadie me la líe, menos o, salida, jojojo, y aquí le metemos. Esto es simplemente también otro script de GitHub, se llama SQL parse. Se puede descargar de forma gratuita y sirve para sacar contenido eliminado de una base de datos de SQLite. Lo hacemos tal, ya está, ¿vale? Y salida carving, eso está. Claro, no lo va a poner en monito con colorines y diciendo, ¿está eliminado o no? Lo pone en bruto, como está viendo aquí. Pero claro, aquí se pueden hacer búsquedas. Por ejemplo, si busco Manu, creo que era, aquí está, Manu. Por ejemplo, aquí aparece, ¿os acordáis ese 11 que faltaba, que pasaba del 10 al 12? Es esto. Esto es un mensaje que he escrito yo, mensaje enviado a Manu, ese es el contenido, y el lado eliminar. He hecho el carving de la base de datos y sale que ese mensaje ha sido eliminado. Veis que también salen teléfonos, que también salen otra serie de historias por ahí. Esto sí que hay que analizar un poco más artesanalmente con tranquilidad. Pero para que veas que de WhatsApp también se pueden recuperar ficheros eliminados. Vamos ahora a WhatsApp Web, otra de las no funcionalidades nuevas, pero casi nuevas de WhatsApp. Si abrimos la base de datos, está de WhatsApp Web, la Web Sessions. Aquí lo voy a explicar, aquí está. Quien no sepa cómo funciona WhatsApp Web es curioso. Realmente cuando enviamos un mensaje por WhatsApp Web no lo está enviando nuestro ordenador. El ordenador lo manda al teléfono y es el teléfono quien lo envía al destinatario, a los servidores de WhatsApp. Por eso el teléfono siempre tiene que tener cobertura. Si el teléfono no tiene cobertura, no va a funcionar WhatsApp Web. Nos autenticamos con un QR, ningún tipo de problema. También existe el WhatsApp de Windows que se instala. Realmente el WhatsApp de Windows que se instala en el sistema es como un navegador. A efectos forenses es como si fuera un navegador. La información se guarda en el usuario, AppData y el navegador que sea. Pero bueno, esto no es tampoco muy interesante. Entre lo que nos interesa de la base de datos de WhatsApp. Esto es de WhatsApp Web. Aquí tenemos toda la información que guarda. El ID de nuevo, tenemos aquí el número de identificador, el browser ID. Esto, por más vueltas que le he dado, no he conseguido saber cómo se obtiene. Yo creo que es un hash en base 64, lógicamente. Por lo que aparece aquí, es un identificador único del navegador que estamos utilizando. De momento no he conseguido saber cómo se genera este hash concreto. Me imagino que sea sobre un fichero X, pero de momento no lo tengo identificado. Aquí tenemos algo muy importante, la tabla OS. El sistema operativo. Es decir, el sistema operativo que la persona está utilizando para enviar esos WhatsApp. Vemos si es un Linux, si es un Windows 7 o lo que sea. Esto es un Ubuntu y tal. Esto nos sirve para saber si alguien se ha conectado de forma fraudulenta a mi WhatsApp Web. Aquí tenemos pistas de saber quién ha sido y el navegador que está utilizando. Por ejemplo, aquí sabemos que es un Chrome y aquí sabemos que es un Firefox. Y algo muy curioso es la latitud y la longitud. El GPS. Nos dice el GPS de la sesión. Pero claro, esto que no nos lleva a engaños. No es la posición GPS del ordenador. Es la posición GPS del teléfono móvil. A nivel forense tampoco es que tenga mucho sentido. Nos permite saber dónde estaba el usuario. Pero que no os engañen. Esto no es el GPS del ordenador. Esto nos da la precisión, 15 metros y el lugar. Pues un sitio de Madrid, Cercedilla. Vale. Y la última actividad que ha tenido. Aquí podemos saber si un mensaje se ha enviado. Cuando ha sido la última actividad que ha tenido. Y Expiration es cuando alguien ha cerrado la sesión. Se cerra la sesión de WhatsApp Web y entonces queda ahí grabada como Expiration. Para que el token no pueda seguir funcionando. Pero antes me dejé una cosa que la dejé a propósito. Bueno, si volvemos a msgestore.db, vamos a mensajes. Mensajes. Ahí está. Aquí, aquí, aquí. QID. 3EB0. Si os fijáis, aquí, estas tres QID, que son números al principio sin mucho sentido, resulta que hay tres que empiezan por 3EB0. Resulta que esto es un patrón único que WhatsApp crea cada vez que se manda un mensaje a través de WhatsApp Web. Es decir, ¿cómo puedo saber si un mensaje se ha enviado por WhatsApp normal o cómo se ha enviado por WhatsApp Web? Tan solo tenemos que buscar el patrón 3EB0 en la base de datos y ya vamos a saber si ese mensaje se ha mandado por WhatsApp Web. A lo mejor pensaréis que esto no tiene mucho sentido. Pero imaginaros una persona desaparecida, una persona que empieza a mandar mensajes a otra insultándole o lo que sea. Y resulta, no, no, mi teléfono estaba encima de la mesa y yo no lo he tocado en ese momento. Pues podemos saber no solo que efectivamente se ha enviado por WhatsApp Web, sino que gracias a la otra tabla podemos saber quién ha sido o qué desde qué ordenador se han enviado esos mensajes. Entonces, que esto muchas veces nos puede resultar bastante interesante. Vamos a la siguiente. Por lo que estáis viendo, WhatsApp guarda rastros de todo, de todo, de todo. Así que si a alguien se le ocurre intentar manipular la base, pues lo más probable es que se ha pillado. Esto es lo que os comentaba antes, la nueva funcionalidad que tiene WhatsApp que es de compartir ubicación durante un tiempo. Esto lo guarda en otra nueva tabla que se llama location.db. En esta base de datos se guarda el número del teléfono, a quien se le ha enviado la localización, el origen destino va, y a quien pone expiración no es el momento en el que caduca, es el momento en el que se envía. No sé por qué aparece así, pero bueno, esta es la fecha de cuándo se ha enviado, no de cuándo ha terminado la sesión. Y aquí también un identificador único del mensaje. Si vamos a la otra tabla, pues es el mismo identificador. Después tenemos otra base de datos, que es la Axolot. Esto aunque esté yendo aquí el super saco de rápido y tal, la idea es que esta charla se pueda ver tranquilamente. Y ya todo lo que estoy diciendo, pues que se vaya, si algo interesa, que se pueda recuperar y se pueda ver. Es mucha información. Me interesa más divulgar la información que guardármela para mí y que no la podáis tal. La base de datos de Axolot es la que gestiona el cifrado punto a punto de WhatsApp. Como sabéis, WhatsApp no es como antes que iba en plano, ahora va cifrada la comunicación punto a punto de destino a origen siempre. Y esta base de datos es la que lo gestiona. Nos dice el identificador, estos son teléfonos, ¿vale? ¿Con quién ha establecido comunicación ese teléfono y cuándo? A través del doble rachet del Diffie-Hellman, los sistemas de cifrado, pues aquí también podemos saber si alguien ha hablado con alguien. Porque si alguien ha establecido, o por lo menos que ha abierto la ventana para hablar con alguien, tan pronto se aparece esta persona, pues el típico mensaje del certificado de WhatsApp, tan pronto se aparece, es que esta tabla ha entrado en acción. Así podemos saber con quién ha hablado. No vamos a saber lo que ha hablado en esta, pero vamos a poder saber que alguien, por lo menos, ha hablado con otra persona. O al menos lo ha intentado. Esta es la 13, creo que era. Vale. Si queréis saber realmente cómo funciona el cifrado punto a punto, no cómo se guarda en el teléfono, sino cómo funciona el cifrado punto a punto, Raúl Siles dio una charla, que es la que está aquí, que os explica muy en profundidad cómo funciona el cifrado punto a punto de WhatsApp. Eso es en comunicación, no es en almacenamiento, que la veremos después. Pues otra base de datos muy chula que me gusta a mí, que es la de emoji. Aquí es donde se guardan los emoticonos todos de WhatsApp. Esta es la que gestiona los emoticonos, la mejor de todas. Esta es la más importante. Esta es la primera que hay que sacar, ni la MSG Store, ni nada. Esta, esta es la que hay que sacar. Y aquí tenemos todos los emoticonos que tiene una, creo que era esta, la tag. Todos los emoticonos que tenemos en el WhatsApp. Todos, 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 todos. ¿Y esto para qué nos sirve? Vamos a ver. Vamos a tag, es el nombre del emoticono. Vale, vamos a buscar paella, por ejemplo. Paella, paella. Podemos que paella es este. Pero claro, aquí lo vemos, lo vemos raro esto, así no sabemos muy bien lo que es. Esto está en symbol, si le creo que es view, no sé si es esto. Si cogemos esto, que es hexadecimal, si lo consigo coger, no lo voy a coger. Aquí, convert. Está pensando. Tengo internet. No tengo internet. Bueno, por mi creéis. Aquí lo que aparece, aquí le aparece el emoticono de una paella. No tiene mayor, mayor trascendencia. Vale, no tengo, se me ha caído internet, no sé por qué. Eso, lo podéis hacer a prueba. Si metéis F095A598, de hexadecimal axis, os aparece el emoticono de la paella. Bueno, no pasa nada. Nos quedaremos en el emoticono de la paella hoy. Pero hay otra cosa también muy interesante. Buscamos, creo que era hamburguesa. Hamburguesa. Que ya tengo hambre. Vale. Vale. Lo mismo, text, binario, tal. Si buscamos esto, nos aparece una, si hacemos la conversión de esto, creo que no va a funcionar tampoco porque sigo sin internet. No tengo internet, vale. Nos aparece el icono de una paella, de una hamburguesa. Y diréis, esta tontería, ¿para qué nos la está explicando? Bueno, por si no lo sabéis, hay una pequeña diferencia entre Apple y Android. Resulta que los de Apple tuvieron a bien poner el queso de la hamburguesa encima de la carne. Y los de Android tuvieron a bien poner el queso de la hamburguesa debajo de la carne. Entonces, si analizas un iPhone, te encuentras con este emoticono. Si utilizas un Android, te encuentras con este emoticono. ¿Cuál os gusta más, el queso encima o debajo? Diréis, ¿qué tontería? No, bueno, tontería, pero si vamos a, por ejemplo, creo que era data, data, como Android Vending, caché, creo que era este. Ahora ya lo tengo que mirar. Imagino que está abajo de todo. Este es el directorio más importante de Android. Es donde guardo los emoticonos, vale. Y lo vemos. Este es el emoticono que tiene el teléfono este. Lo he cambiado. Este es el de Mac, vale. Este es el emoticono que está dentro del teléfono de que he analizado. Con esto podemos determinar si es un Android o un Mac. Y ahí imagino yo, haciendo un informe pericial ahí de 40.000 hojas, explicando por qué es un Android y no un iPhone, porque el queso está por encima del pan o dónde está el queso. Pero bueno, es lo que tiene la ordua trabajo del analista forense. Bueno, continuamos. ¿Cuánto nos queda? 17 minutos. Vale. Fran, dame internet, tío. Dame internet, no me quites internet. Después te invito a un café. Dame internet, venga. Me ha quitado internet. Venga. Bueno, continuamos. Creo que nos tocaba ahora la 15. Práctica 15. 15. 15. Chat settings, por decirlo así. Settings. Vale. Es la base de datos que gestiona la configuración de cada chat. Es decir, si yo tengo al cansino que siempre me está mandando tonterías, lo puedo poner en silencio. Puedo silenciar a esa persona. O le puedo poner un tono distinto. Pues eso todo se gestiona en esta base de datos de WhatsApp. El JID, pues es lo mismo. Es el identificador de esa persona. Aquí vemos que es un grupo. Lo mismo, g.us. Pues tenemos lo mismo que teníamos en la tabla de mensajes. Aquí es un usuario concreto. Esto es la configuración para un grupo concreto. Esta es la configuración para un usuario concreto. Esta es la configuración genérica para todos los usuarios. Y esta es la configuración genérica para todos los grupos. Vale. Por ejemplo, aquí vemos que este era un cansino. Ya estaba harto de las tonterías que mandaban en este grupo. Y lo he puesto en mute. Es decir, lo he silenciado. Lo he silenciado hasta el momento este. Cuando llegue ese momento, el grupo va a empezar otra vez a molestarme. Vale. También tenemos el contenido del mensaje. Es decir, cuando nos llega una notificación, podemos cambiar el sonido que nos hace el teléfono móvil. Eso se gestiona aquí en esta tabla, en esta columna. Esto es el sonido. Si entramos al teléfono móvil, a media, a linterna, al audio, media, 24. Esto es un tono, lo que sea. No sé ni qué tono es, pero bueno, eso es un tono. Vale. También podemos gestionar, si el teléfono lo permite, lógicamente, la potencia de la vibración. Hay teléfonos que nos permiten gestionar si va a vibrar mucho o va a vibrar poco. Pues eso, tres vibra mucho, uno vibra menos. El pop-up que nos puede salir. Y otra tontería, el color de la notificación, de la luz de notificación. Hay teléfonos que podemos poner que nos alumbren verde, que nos alumbren blanco, que nos alumbren lo que sea. Pues eso es esto. La celda esta, FF, es blanco. Pues cuando esta persona me manda un mensaje, la luz va a brillar en blanco. Y todo eso lo gestiona WhatsApp desde una base de datos que está dentro de la memoria interna. Para que veáis, es mucha, mucha información que estamos sacando de una simple aplicación. Imaginaros todo esto multiplicado por el resto de aplicaciones que tenemos instaladas en un teléfono móvil, más la información que guarda el sistema operativo de por sí. Tenemos la vida completa de una persona en un momento. Otra tabla, la WA.db. La WA es la tabla de contactos. Es decir, ¿dónde se gestionan los contactos? WhatsApp, por defecto, cuando lo instaláis, os pide acceso a todos los contactos del teléfono. ¿Para qué sirve eso? Sirve para ver si los contactos que vosotros tenéis en el teléfono tienen instalada la aplicación de WhatsApp. Es decir, por defecto, os lee todos los contactos. Y si alguno tiene instalado WhatsApp, pues os va a permitir hablar con él. ¿Cómo se gestiona? Lo de siempre. GID es el nombre, el teléfono de ese contacto. Estos que vemos aquí son solo los contactos que yo tengo en la agenda que tienen WhatsApp. El status, pues es interesante. El status es la frase personal que yo tengo en WhatsApp. Por ejemplo, si yo pongo... Hay gente que se dedica a insultar a otras personas por el status. Como no pueden entablar mensaje directo, pues se dedican a acosar a otras personas por el status. Y eso hay que determinar que efectivamente ese mensaje estuvo ahí, insultando, acosando. Pues eso, por ejemplo, en la tabla status de aquí, de webcontacts, se puede ver. También, cuando se ha actualizado este status, podemos saber si alguien lleva con esto tres años o si lo cambia cada mes. El number es el número de teléfono real, sin WhatsApp ni nada. Tal cual yo lo tengo guardado en mi agenda. Si lo tengo guardado así, pues así. Si lo tengo con el más 34, más 34. Si tengo el de información de Movistar, pues así, tal cual. Es como está. Display name es lo que comentaba antes. Es el nombre con el que yo lo he guardado. Si yo aquí pongo lo que sea, cualquier tontería, o un insulto, o yo que sé, o me cae en mal alguien, pongo el pesado de siempre. Y comparto ese contacto con alguien, pues le va a llegar como el pesado de siempre. Porque WhatsApp lo está viendo. Creo que no había aquí nada más de interés. No, aquí ya no hay nada más de interés. Pasamos a la 17. Ah, bueno, sí, sí, sí. Ya decía yo. El UnSync. ¿Dónde está? Aquí está. Vale. El UnSync mensaje count cuenta los mensajes que este contacto tiene sin leer. Es decir, si yo le envío 20 mensajes y no los ha leído, aquí en el momento de la captura pondría el número 20. Es una tontería, pero bueno, en algún momento nos puede resultar útil. También el Fox TS y el Zooms nos dice la fecha de modificación de la fotografía que tenemos de WhatsApp. Si queremos saber cuándo ha sido la última vez que la ha actualizado, pues aquí lo podemos ver. Vale. Ahora vamos, ya dejamos un poquito las bases de datos y vamos a los directorios de WhatsApp. La práctica 17 creo que era. Efectivamente. Tenemos files. Files en memoria interna guarda toda esta información. Si entramos en avatars, aquí guardan los avatars, las imágenes de todos los usuarios que yo tengo, de todos los contatos que yo tengo en WhatsApp. La mí, lógicamente la mía, la que yo tengo en WhatsApp. Y el resto, pues son el resto de contatos que yo tengo en WhatsApp. Tengo la foto y el teléfono con la denominación que tenemos siempre. Pues yo que soy una bruja y no sé ni qué es esto. Pues alguien que tenía eso puesto en WhatsApp cuando hice la captura. Vale. Sin embargo, esto es dentro de la carpeta avatars. Dentro de la carpeta avatars de files. Sin embargo, en la carpeta files solo tenemos el fichero mi. Mi.jpg. Este fichero es interesante porque este es el que descarga del servidor. No sé si os ha pasado alguna vez que cuando instaláis WhatsApp desde cero, la foto que tenéis instalada en la versión anterior os aparece de nuevo. Eso es porque está guardada en el servidor. Y esta es la que descarga del servidor. No la que estaba dentro de avatars, sino esta. Esta es la descarga del servidor. Entonces podemos saber por la fecha de creación, cuando se ha instalado WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Vale. Después tenemos este otro fichero que es el mi. El mi guarda información como, por ejemplo, el número de teléfono que yo tengo vinculado. Por ejemplo, si abrimos concat, de concatenar. Bueno. ¿De dónde lo he tirado? Aquí está. Este es el número de teléfono que yo tengo vinculado. No es este, lógicamente, que está manipulado. Pero este sería el número de teléfono que yo he utilizado para operar con este WhatsApp. O en otro sitio de nuevo guardado. Ya veis en todos los sitios que se guardan las cosas por duplicado, triplicado y concuplicado. El key, este fichero aquí entre medio de todo esto, la key. Esto es lo que nos permite descifrar la base de datos cifrada que tenemos fuera en las .crypt, crypto2, etcétera. Este es el key. Con esto, si conseguimos sacar esto, que aquí ya lo tengo sacado, puedo descifrar la base de datos externa del teléfono. Y después, status, pues es lo mismo. Es lo mismo que antes, que nos muestra de nuevo el status que tengo yo puesto en WhatsApp. Tenemos 18, quedó el vaso, 9 minutos. Vale, SD card. Esto ya es los ficheros que están en la memoria externa. Es decir, a la que cualquiera podemos acceder. A estos ficheros cualquiera podemos acceder para poder analizarlos. No hace falta ni root ni todas las historias que os comenté antes. Entonces, ¿qué ficheros tenemos? Pues, por ejemplo, en Database tenemos las últimas 9 copias de seguridad que ha hecho WhatsApp, los criptos. Esto es lo que funciona en Android. Ojo. Estas 9 últimas copias de seguridad se hacen todos los días a las 2 de la madrugada. A las 2 de la madrugada, tal cual, el estado que tenga nuestro WhatsApp se va a hacer un backup completo. Y eso se va a cifrar con la clave que es la key, que es la que enseñé antes. Y esto se guarda en la parte que podemos copiar, tranquilamente. Si un día, ¿ves que aquí aparecen las fechas? Aparecen todas las fechas. Si un día no aparece, significa que ese día o el WhatsApp estaba apagado o el teléfono estaba apagado. Porque todos los días se tiene que crear esa base de datos. Ya podemos tener un indicador si estaba encendido o apagado un WhatsApp en un momento dado. Y después, en media, ya podemos enviar PDFs. Pues si hubiera enviado un PDF, aquí estaría. En imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues aquí esto es una imagen que he recibido. Y esta es una imagen que he enviado. Si está aquí normal, es que he recibido. Si está en sent, es que yo he enviado a alguien. ¿Y cómo puedo saber si es esta imagen y no es otra la que yo he enviado? Pues simplemente cogemos esta con SHA256SUM. Simplemente es para calcular el hash SHA256 de esta imagen. Lo calculamos y nos da este. Este es el hash, ¿vale? Este es el hash de la imagen, este número largo que tenemos. Ahora me imagino que no lo podría acceder porque no tengo internet. Voy a intentar desconectarme y volver a conectarme. Esto simplemente me tengo que conectar para cambiar de hexadecimal a base 64. Yo creo que se me ha quedado el pincho cojado y no funciona. A ver. Conectar, conectar. Bueno, si no conecta me creéis y ya me creéis. ¿Qué tenemos aquí? Pues aquí sacaríamos un número en base 64. ¿Y dónde estaba ese número en base 64? Pues si volvemos a la tabla MSGestore, que es la de operación. A ver. Si volvemos a abrir la tabla esta, volvemos a la tabla mensajes, que es donde se guarda toda la chicha. Creo que era al final. En edit version 5 de hash. Aquí. En la tabla esta. Este número, si el hash que he sacado antes, el hash este, lo convierto a base 64, que eso lo hago con la página web. Ah, mira, ya está. Magia. Cojo el hash y lo convierto. ¿No? Y me da en base 64 esto. N, Z. Pero no coincide. ¿Por qué no coincide? No coincide porque lo he metido en texto. Aquí metí en hexadecimal. El hash siempre es hexadecimal. Un hash no tiene ceros, no tiene os, no tiene ñ. Y si veis que pone de la burp, lo que sea. Si vamos aquí a la base de datos. Algún sitio tenía que poner de la burp. Ah, que no es esta tabla. Ya podía estar todo el día buscando. Bueno, después lo busco. Aquí hay una tabla, la que comenté antes del hash, que aparece el hash concreto en base 64 del fichero que he enviado. Y así podemos comprobar que efectivamente este es el fichero que está en la base de datos de SD card y no otro. Es decir, que no nos lo han cambiado. Porque al calcular el hash ya estamos comprobando que es ese el mismo fichero. Y siempre es igual. Es calcular el 256 y después calcularle el base 64. Y después ya para finalizar, tenemos la última práctica ya. Que es la 19 creo, aquí está. El fichero log de WhatsApp. El fichero log de WhatsApp se guarda en files también en internal. Y ese fichero guarda muchísima, muchísima información. Es así, pues tiene muchísimas líneas que son todo, pues nada, que nos puede liar. Pero bueno, aquí lo que he puesto en modo presentación os lo explico más o menos para que sea más o menos entendible. Vale. Si buscamos el string este, lo que está en negro siempre, si lo buscamos con grep o con lo que sea, encontraremos los números de teléfono que han iniciado sesión en ese WhatsApp. Es decir, las tarjetas SIM a priori se han introducido en ese WhatsApp. Lo lógico es que solo haya una. Si hay cinco, como en este caso, significa que el teléfono se ha vinculado a distintos dispositivos. A distintas tarjetas SIM. Después tenemos otra, que es la MS Gestor y Backup, que nos dice la fecha de cuándo se ha hecho el backup este que os comenté, cifrado, que solo se puede sacar con la clave de cifrado. Todos los días, a las dos de la mañana, lo tenemos que tener. Si no está este asiento en la tabla de log, significa que la base de datos está, que ese día el móvil estaba apagado. Pero, si aquí encontramos esto y en el fichero de externo no lo encontramos, en la carpeta externa no lo encontramos, significa que alguien lo ha eliminado. Porque si esto dice que está hecho, es que está hecho. Entonces, significaría que la base de datos cifrada, alguien la ha eliminado de su lugar. En Blocklist, podemos saber a los usuarios que tenemos bloqueados. Lo típico, que hay un cancillo que nos está molestando, lo bloqueamos. Eso es donde queda registrado, aquí, en Blocklist. Si buscamos la cadena Blocklist, aquí veis, os van a aparecer todos los teléfonos que tenemos bloqueados en la fecha en la que nos aparece. Lógicamente, esto aparece repetido durante el log muchas veces. En Groupinfo, si buscamos Groupinfo, nos va a decir los usuarios que están dentro de un grupo. Es mucho más fácil verlo aquí que verlo en el otro lugar. Porque aquí tenemos simplemente el nombre del grupo, el teléfono del administrador y todas las personas que están dentro de ese grupo. Aquí, en un simple TXT, los vemos al momento. El contact status, lo que comentaba anteriormente, aquí vemos el status de nuevo que ha tenido ese contacto. Y aquí podemos ver el histórico de todos los status. Es decir, si hace tres o cuatro meses se dedicó a insultar a una persona a través del status, de la frase personal, aquí lo vamos a ver, la fecha y lo que ha puesto. Aquí, lógicamente, no es ningún insulto ni mucho menos. Wi-Fi. Podemos saber cuándo un teléfono estaba conectado a Wi-Fi. Porque vamos a ver que aquí aparece, no se ve muy bien, pero bueno, espero que después cuando lo pasen se vea mejor. Nos pone la fecha y que está la comunicación establecida por Wi-Fi. Así podemos saber si un teléfono, si está en medio del monte, complicado que pueda estar conectado a Wi-Fi. Podemos saber más o menos dónde estaba. En Android hay un fichero que se llama así, que guarda el nombre de la Wi-Fi y la contraseña. Esto es falso, nadie va a pensar que está en mi contraseña de verdad. Esto sería el nombre de la Wi-Fi a la que está conectado y la contraseña que ha utilizado para vincularse. En móvil, mobile o como digáis, es interesante. Nos aparece el ISP al que en ese momento concreto estábamos conectados. Yo, por ejemplo, yo tengo Telefónica Movistar, pues me pone Telefónica. Es decir, yo puedo saber qué red está utilizando un teléfono móvil en un momento concreto. 53, buscar 53. ¿Por qué 53? 53 es en el puerto UDP por el que funcionan los DNS, DNS para resolver dominios. Si busco 53, puedo saber la IP de resolución de dominios que tiene mi teléfono. Si alguien me la ha manipulado para hacerme cualquier tipo de ataque, aquí lo voy a ver, en el log. Y el log es histórico, hacia arriba siempre. El device battery nos dice si el móvil se estaba cargando o descargando. Si veis aquí, bueno, no lo veis, os lo explico porque no se ve mal. Aquí vemos el nivel de batería y vemos cómo va bajando. Pone 64, 52, 61, va bajando. Significa que se está descargando, que no está conectado al cargador. Y aquí pone conectado 0. Significa que el móvil está en modo que no está conectado a ningún tipo de batería o de cargador. Sin embargo, aquí veis que pone conectado 1 y la batería va subiendo. Aquí podemos ver el nivel de batería y si está conectado. Y esto en el log de WhatsApp. Es decir, WhatsApp sabe si estamos cargando, si no estamos cargando, cuándo lo hemos puesto a cargar, cuándo lo hemos desconectado y cuándo lo hemos vuelto a cargar. Y ya para terminar, métodos alternativos de acceso. Esto es el último, último, último recurso que hay que tener en cuenta o que hay que utilizar para sacar información de un teléfono cuando no queda otra forma. Es una salida de emergencia cuando ya estamos sin ideas y no tenemos más formas de sacarlo. Por ejemplo, cuando WhatsApp no funciona, en Nougat o cuando viene de Factory, no hay posibilidad de rutear al teléfono por el motivo que sea, porque si lo ruteamos perdemos la información. Necesitamos analizar la base de datos en profundidad. Es decir, yo puedo ver en mi teléfono, puedo cogerlo y puedo ver las conversaciones tranquilamente por la pantalla. Pero a lo mejor necesito saber todo lo que he sacado anteriormente, que sea sido por WhatsApp web, que el timestamp o lo que sea. Y tengo que sacar la base de datos en bruto. ¿Qué necesitamos para el primer método? Acceso a la SIM. La SIM a priori no hay complicación por tener acceso a la SIM. Acceso a la SD-Card, es decir, a la parte pública, no hay complicación por acceder a la SD-Card. Y disponibilidad de otro terminal físico o virtual ruteado. Terminal de laboratorio. ¿Qué hacemos? Muy sencillo. Copiamos la base de datos cifrada del móvil original, es decir, la del móvil evidencia. Como podemos copiarla, la base de datos cifrada la copiamos y la pegamos en nuestro SD-Card de móvil de laboratorio. La máquina virtual o lo que sea, limpia. Ese Crypto 12, como veis ahí, queda copiada en la memoria externa del teléfono de la máquina del laboratorio. Comprobamos que no haya ninguna otra versión de WhatsApp instalada. Ahí veis que no hay nada de WhatsApp instalado. Está limpio, es una máquina limpia, no hay contaminación. Instalamos WhatsApp, le damos a instalar WhatsApp de cero. Instalamos tranquilamente, metemos el teléfono, que está la tarjeta SIM. No tiene por qué estar dentro del teléfono, solo tenemos que tener acceso al SMS de la tarjeta. Metemos el número de teléfono y nos dice buscar copia de seguridad. ¿Quieres restaurar copia de seguridad? Sí, quiero restaurar copia de seguridad. Entonces, WhatsApp pide el número SMS y funciona. Nos entra a la base de datos cifrada, nos la descifra y nos la copia en local, en la parte a la que no podemos entrar. Pero como el dispositivo es distinto y está roteado, ya podemos entrar a la base de datos interna. Ya la podemos copiar y ya podemos sacar toda la información que de otra manera no podemos sacarla. Y este es otro método, este es mucho más temerario que el anterior, pero funciona. Se puede utilizar, pero hay que saber lo que estamos haciendo. Vale. ¿Qué es enviar el chat por correo? A veces nos queda otra opción. Tenemos que poder acceder al chat para imprimirlo o lo que sea. Y no se nos va a ocurrir enviarlo por correo a otro sitio. Porque aparte que nos pueden mandar la orden de bloqueo del terminal, no podemos hacerlo. ¿Cómo se hace? WhatsApp tiene la opción de enviar chat por correo. Le damos enviar chat sin cobertura. El móvil tiene que estar sin cobertura, sin datos. Enviar chat por correo y lo adjuntamos a un correo electrónico normal, Gmail, Gmail, lo adjuntamos. Una vez que lo adjuntamos, ya nos queda mensaje. Lo guardamos como borrador. Es decir, queda guardado como borrador. Sí, estamos manipulando la evidencia, pero bueno, no queda otro remedio. Vamos al borrador y no podemos acceder a él porque está en una parte restringida. Pero sí que lo podemos abrir, por ejemplo, con un visor HTML. HTML, típico visor que traen todos los teléfonos instalados. Lo abrimos y nos lo muestra así. Lo podemos leer, no lo podemos copiar. A priori, lo que sí que podemos hacer es seleccionarlo todo, copiar el texto y pegarlo en una parte de la tarjeta que sí que tengamos acceso. Y de esta manera nos hemos llevado toda la base de datos sin ningún tipo de problema. Diréis, es una chapuza. Chapuza, pero el software forense, no sé si os suena, es una cámara que sirve para grabar el móvil. ¿Qué preferís, tener un vídeo de 50 minutos como si ve una persona bajando las conversaciones de WhatsApp o hacer algo así que es a priori, desde mi punto de vista, más elegante? Por eso que a veces pensad que es una chapuza, pero el software forense funciona así. No hay otro método menos invasivo o más eficaz para hacerlo. Y por último, todo lo que hemos hecho, toda la información que hemos sacado, la tendremos que firmar digitalmente. ¿Cómo se hace esto? Calculamos un hash, un hash SH1, lo podemos calcular, por ejemplo, con R hash de cada uno de los ficheros o lo empaquetamos todo en un fichero tipo RAR, tipo ZIP, lo que más rabia nos dé, y comprimimos el hash de ese único fichero empaquetado. Eso ya a gusto del consumidor. Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que firmar siempre las evidencias, firmar digitalmente para que no se puedan manipular la información que sacamos. Y ya está. Con todo lo que os he explicado, ya más o menos podéis sacar información de un WhatsApp de forma más o menos operativa. Y sabéis que lo mejor de todo lo que os he contado, que posiblemente mañana todo lo que hoy os he dicho ya no sirva para nada. Porque nos van a actualizar el WhatsApp, van a modificar todo lo que he dicho, y donde ponía 3B0 pondrá JJ4. Y lo hemos fastidiado, pero bueno, espero que no. Así que recordad, y más de constante, aquí no es cuestión de hacerlo hoy y olvidarnos para siempre. Esto hay que estar machacando día más día, día tras día, espíritu de descubrimiento. Y lógicamente esto hay que tener las ganas de buscar cómo funcionan las cosas y motivación, hay que estar motivado. Y con esto todo podemos sacar toda esa información y más, y todavía mucha más información que seguro que guarda WhatsApp y que no he mostrado durante estas dos horas. Así que muchísimas gracias por estar estas dos horas aquí. Y si tenéis cualquier tipo de pregunta, pues me la podéis hacer. Frank, ¿tenemos tiempo para preguntas? Pues cualquier tipo de pregunta que me queráis hacer, pues me la podéis hacer. Ahora. Cinco minutos de preguntas. Vale. Bueno, yo te escucho, pero bueno, a lo mejor al fondo no te escuchan tan bien. Tivo cifrado. Cuando está cifrado completamente el móvil, claro, ¿cómo conseguís acceder a esos datos o cómo pensáis que lo podéis resolver? Vale, hay distintos tipos de cifrados en dispositivos móviles. El cifrado, tiene que haber alguna forma de cifrarlo. Una contraseña, un PIM, un dedo o lo que sea. Pues en función del tipo de cifrado que sea, pues se trata de romper o por fuerza bruta o por palabras que se conozcan. Normalmente es por fuerza bruta. Y siempre y cuando el cifrado no tenga ningún tipo de vulnerabilidad. Hablo del root de Mac que cinco veces y entras. A lo mejor yo no puedo entrar en una parte del sistema, puedo entrar en la otra. Pero es complicado, el cifrado, claro que es complicado. Está pensado precisamente para eso. Para evitar que la gente pueda ver información que no es suya. Es complicado. Pero con métodos alternativos, como fuerza bruta y otro tipo de sistemas. Y en un juicio cuando os encontráis un móvil cifrado de alguien, ¿el tiempo que os lleva para descifrarlo por fuerza bruta al final lo consideráis viable para luego aportarlo como prueba? Depende lógicamente de la importancia del móvil guess. Y del caso concreto y de la posibilidad del tipo de cifrado que sea, del sistema de cifrado. Pero si es una casuística concreta de cada sistema. Vale, hay que valoraros, eso se valora. Como todo, no se hace para todos los móviles, por supuesto. Claro, ni para todas las evidencias. Vale. Si tenéis alguna pregunta. Buenas. Me la hace ahora. ¿Conoces algún tipo de técnica antiforense que se pueda aplicar? Quiero decir, yo como usuario, ¿puedo evitar de alguna manera que puedas hacer todo esto? Sí. ¿Y la puedes compartir? Una pregunta solo, es que solo puedes hacer una pregunta. Esto es como el adivino, el genio de la lámpara. Una única pregunta. Hay muchas técnicas antiforense, de coger el móvil y estrombarlo contra el suelo a otro tipo de... No, es que a ver, queda así. Pero bueno, tampoco vamos a hablar de eso, que no es el motivo de la charla. Soy gallego, estoy preparado para responder preguntas complicadas. Hola, mi nombre es Eduard. Te quería preguntar, antes en la base de datos de... en la tabla de mensajes... Sí. Has dicho que había el identificador de mensajes y eran consecutivos unos con otros, ¿verdad? El ID, sí. Exacto. Entonces, claro, habías dicho también que en un entorno, digamos, real, en un caso real, la base de datos puede ser muy extensa, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo compruebas la correlación? O sea, que todos los meses sean correlativos. ¿Algún tipo de consulta recursiva y algún tipo de...? Puedes hacerlo por un código Python que te cuente todos. A ver, tú ya lo ves, al fondo de todo, a la izquierda tienes el número de fila. Si llegas al final y ves que la fila es la 40 y la ID es el 30, sabes que te faltan 10. Pues buscas eso, 10. Lo puedes hacer de forma manual buscando o, si no, con un script en Python que te parse esa... Es una tabla, es como buscar en un Excel. No tiene mucha complicación. Después, ¿cómo se comporta? Habías dicho también la funcionalidad esta de poder borrar un mensaje en estos siete primeros minutos. ¿Cómo se comporta en esa base de datos? ¿Cómo queda reflejado eso? Vale, eso queda... Lo que hace, a nivel de tú, de pantalla, te va a poner... Este mensaje ha sido eliminado. Y te lo pone a ti y a todo lo que te hayas enviado. Lo que hace, a nivel forense, es sobreescribe. Ah, vale. Sobreescribe. Vale, o sea, sobreescribe la línea, entiendo. Sí, sí. Vale. ¿Y entonces ahí se pierde la consecución o mantiene el ID? No, no, porque tú ves que, por ejemplo, tú imagínate, ahora mando... Esto lo elimino y te pongo, hola, hola, hola. Tú si vas al este se elimino, el ID sigue estando a la altura del que tiene que estar. Vale, vale. Mantiene el ID, es lo que me estás preguntando. Mantiene el ID. Vale, perfecto. Y después una última. A nivel, digamos, ya más, por ejemplo, en un caso real, cuando en este caso el forense emite su... Sí. Lo que sería el informe, ¿no? Y se presenta a un juicio. ¿Cómo, digamos, cómo se soporta el tema de cuando tú has estado mostrándonos lo que significa cada campo, cada tabla y tal? ¿Cómo que ha respaldado eso? Es decir, ¿cómo eso lo acaba interpretando el juez o cómo decirlo? O sea, ¿hay una documentación oficial por parte de WhatsApp? No, yo, si existe, yo no la conozco, pero se basa en todo a las pruebas que se han realizado. Es decir, si tú eres capaz de discutirme que el 3B0 no es que es un WhatsApp web, pues tendrás tú que rebatirme a mí que el 3B0 no es... Es un ejemplo, te pongo... Vale, vale, sí, no, pero era lo que me referías. Es un poco bizarro, pero bueno, es así. Y con muchos dibujitos y muchos colores y muchas para que se entienda todo bien. Bueno, gracias. Si tenéis la última pregunta... Uf, dos, bueno, seis... Bueno, bueno, venga. ¿Hay alguna manera de saber cómo de completa son las conversaciones de un usuario a partir de la base de datos? Es decir, si tiene una copia de la SIM o si ha extraído la SIM y la ha metido en otro dispositivo y ha tenido otras conversaciones. Entonces, tú tan pronto sacas la SIM del dispositivo, el WhatsApp sigue funcionando con el mismo... Sigue funcionando igual. Es decir, yo me saco la SIM de mi teléfono y el teléfono sigue funcionando. Puedo mandar WhatsApp y todo. Hasta que esa SIM nueva no la vincule a otro teléfono y active el WhatsApp en otro teléfono, yo puedo seguir funcionando igual. ¿Entiendes? Entonces, hasta que esa misma SIM no se vincule en otro teléfono, la base de datos va a estar aquí, en este. Cuando se vincula al nuevo teléfono, aquí ya no va a quedar nada grabado. Va a empezar a quedar grabado en el nuevo. Y en el log de WhatsApp, pues te pondrá fallo de autenticación, tal día de tal hora. Si ves ese fallo de autenticación, significa que o bien la tarjeta SIM se ha estropeado o que ya no está dentro. O que alguien se ha registrado de forma remota. En otro sitio. Perdón, de remota no. En otro sitio. Pero ¿alguien lo podría hacer intencionadamente para no dejar rastro de determinadas conversaciones que ha tenido? Es decir... Tendría que estar cambiando de teléfono. Eso es. Y que no le pillemos el teléfono que ha utilizado para... Eso es. De esa manera sí, quizás. Sí, claro. Porque la base de datos se guarda en otro sitio. Vale, vale. Y en esos casos, ¿existe la posibilidad de pedir ya con órdenes judiciales o así a la propia compañía de WhatsApp? Que yo sepa WhatsApp no... ¿Cómo se hace? No facilita, ¿no? A mí no. ¿Alguno le ha facilitar alguna de WhatsApp información de... No, verdad. Yo que yo sepa, no. Supuestamente si va todo cifrado no podrán saber el contenido de los mensajes que se mandan. Digo yo, no sé. Tampoco va. Vale. La última y ya está. No. Venga, la última pregunta. El que me ha alterado ante la mano. ¿Para ninguno? Venga. Después, si queréis, como vais a estar por aquí, por me lo preguntáis tranquilamente y ya hablamos y no os preocupéis, ¿vale? No hay ningún tipo de problema. Hola, me llamo Hugo. Enhorabuena por la charla. Muchas gracias, Hugo. Me ha gustado mucho. Y tengo la duda. Has comentado que para extraer lo que es la base de datos del móvil es muy complicado. Vosotros utilizáis, creo que es el bufet, se llama. Sí, lo que puse en la foto con la sartén. Sí. ¿Realmente eso qué hace? ¿Cómo se salta todas las restricciones que hay? ¿Qué hace? ¿Un volcado de memoria? Porque me consta que esas máquinas se venden de segunda mano y no son muy caras tampoco. Pues dime dónde, porque baratas no son precisamente. ¿Y qué hace? ¿Es un volcado de memoria? Depende. A ver, tú cuando utilices la herramienta no es un botón gordo. Hay distintos tipos de extracciones. Y depende, el teléfono que sea, pues entran de una manera, entran de otra. Pero es automático, ¿no? Vosotros conectáis, seleccionáis el móvil. Claro. Tú le dices, teléfono, yo qué sé, Sony, Xperia, el que sea, es que no sé ni cuál es. Y te dice lo que puedes hacer. Es botón gordo, es una clonadora. No sé si alguna vez habéis manipulado clonadoras de discos duros. Una clonadora no es complicada. Entrada, salida, mientras no te equivoques de conectarlo al revés, todo va a ir bien. Bueno, pues el UFED es más o menos lo mismo. Por otras, tiene software muy complejo, pero a nivel de usuario es muy cómodo. Por eso es tan conocido, porque es una herramienta muy, muy cómoda. Siguiente, siguiente, siguiente. Y tienes la información copiada a otro sitio en el que la puedes analizar. Vale. ¿Cómo funciona bajo nivel? Pues su pregunta es a los ingenieros que la han diseñado, ¿sabes? Pero no te sé. Vale. Utiliza ABV, utiliza Android Backup, utiliza una serie. Lo mismo que he utilizado yo, pero de forma automatizada. Y ya sabe cómo tiene que atacar al teléfono en concreto. Entonces, pues no, es muy... Una base de datos de teléfonos y lo que se le puede hacer a cada teléfono. Vale. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Vale. Gracias. 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 Gracias.